Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos muy, muy, neta, demasiado pinche felices de tener en el estudio A estos humanos, uno nacido en San Agustín, Mexquititlán, Hidalgo, el otro en el DF, rebeldes, independientes, disruptores, explosivos, rockeros, artistas, músicos, poetas y locos, Vincent Van Rock y Vince, los Rebel Cats. ¡Miau! ¡Au! ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bien, bien, gracias, gracias por invitarnos y pues nada, ya refrescado, ¿no? Ya refrescado, está sabroso el calor. ¡Salud! Y está sabrosa la chela también. Eso. ¿Qué onda? ¿Cómo? Vamos a, vamos, lo primero que pienso y bueno, me da de verdad muchísimo gusto que estemos aquí sentados. Llegamos en un momento en que son 16 años de ser Rebel Cats. El 15 llegó y yo sé y lo he leído, había un, una gran planeación, toda una gira, llegó todo este tema pandémico. ¿Seguimos un año después aquí? ¿Dónde está el proyecto? ¿Qué están pensando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué onda? Pues tuvimos que adaptarnos a las circunstancias. Creo que como todos y todas, justo en el 2020 cumplimos 15 años. El primer festejo de esos 15 años fue en Vive Latino. Ahí fue como cuando arrancamos la gira del festejo porque pues la verdad es complicado que en México una banda lleve pues la verdad relativamente tanto tiempo. Muchas bandas se desbaratan, muchas pues dejan de grabar, dejan de trabajar, pues dejan los shows, dejan las giras. Nosotros desde el día uno no hemos parado, no hemos parado de tocarnos, parado de componernos, parado de grabar discos, no hemos parado de presentarnos en vivo. Y de pelear tampoco. De pelearnos, pero bueno, de pelearnos padre-hijo y bueno, y con todos los más de veintitantos ex-Rebelcats que ya existen, bueno, que han existido en la banda. Pues bueno, sí, se dice fácil, pero sí, sí, está cañón. Entonces creo que valía la pena festejarlo. La verdad es que siempre como banda buscas un pretexto para hacer disco o hacer gira, ¿no? O sea, más bien, los discos son el pretexto para trabajar. Lanzamos un sencillo que era pues el primer sencillo de un nuevo disco que íbamos a meternos a grabar casi, pues casi enseguida de Vive Latino. Ya estaba todo este disco preparado, listo, preproducido. Después de Vive Latino venía la gira por el interior de la República, venía la gira por Estados Unidos, que bueno, pues sí, digo, aquí en el país no fue tan complicado, ¿no?, es hablar con los promotores, ¿no? Bueno, nuestra booker, manager, pero lo de Estados Unidos sí estuvo más rudo por la inversión, ¿no?, por las visas de trabajo. Fueron como cinco mil dólares a la basura, porque evidentemente ya se nos vencieron las visas y ya no las pudimos ocupar. También habíamos preparado, ya estábamos justo vendiéndole la idea a una productora del festejo de los 15 años de Rebel Cats, con chambelanes, pastel, vals y todo el asunto. O sea, muy divertido, pero pues bueno, se vino todo esto y, pero, pues bueno, aquí estamos. Ya estaremos festejando los Sweet Sixteen, ¿no?, no los 15, ya tendremos que festejar los Sweet Sixteen de Rebel. Sí, junto con mis 75. Con sus 75 años. Y también lo curioso, lo que pasó con este disco que no pudimos meternos a grabar, fue que de repente, yo creo que a ti te ha pasado, le ha pasado a todo mundo, de repente nos dio un insomnio terrible, ¿no? Entonces estar dando vueltas en la cama, que ya no sabía si era insomnio, si era cruda, si era, ¿qué? Este, ansiedad. Me puse a componer, a componer, a componer, a componer. Y curiosamente, de repente, pues ya empezaron a haber más y más y más rolas, pero dije, no, no, vamos a hacer, no sé, un disco de 10 rolas. Entonces ahorita sí tenemos para escoger. En discos anteriores eran las que hacíamos, eran las que grabábamos y vaya. Ahorita, afortunadamente, ya tenemos para escoger. Y dije, no, ¿sabes qué? Vamos a sacar esta rola. Ya no me gustó tanto como esta nueva. O rolas que ya estaban hechas, supuestamente ya listas para grabar. Les dimos otra… Tuvimos que cambiar, cambiar algunos acordes, muchos arreglos. Sí, de producción. Y también que ahorita, con esta nueva alineación, con estos nuevos cachorros que están ahorita tocando con Rebel Cats, esta nueva generación de Rebel Cats, vaya, buenos músicos, rockers de verdad, lo sienten, no son, pues vaya, el típico y clásico músico de sesión. Son niños que conocieron el rockabilly por Rebel Cats, ¿no? Y que de repente ya están tocando, o sea, eran fans de la banda, ya están tocando con la banda, están muy contentos, muy creativos, muy talentosos. Entonces, ahorita podemos componer y producir cosas que no podíamos hacer años, pues hace años, y tampoco con aquellos elementos, ¿no? Digo, Rebel Cats siempre ha sido muy influenciado por el doo-wop. Entonces, en vivo, o sea, podíamos superproducir una rola en el estudio, pero a la hora de tocarla en vivo era de, putz, güey, mejor te escucho en el disco, ¿no? Bueno, al menos eso era mi, lo que yo sentía, no me gustaba escuchar, verme en los videos, no me gustaba ver las presentaciones en vivo, decían, no, o sea, tenemos que hacer que suene como el disco, o al menos algo parecido. Eso por ahí nos lo recomendó, casi ordenó el productor de nuestro disco pasado, que fue a Jay de la Cueva, ¿no? Como que dice, está padre, el show en vivo está padre, ya lo lograron, o sea, ya son rebel, está increíble que se rompan la ropa literal en el escenario, que se desnuden, que suden, que se despeinen, que se avienten a la gente a hacer crowd serving, que rompan botellas, que se avienten la cerveza encima, el show y el rock and roll ya está, eso es lo más difícil. Ahora, ahora lo que sigue es que… Ahora sí toquen, ahora sí toquen. Ahora sí a tocar bien, hacerlo bien cuadraditos, bien afinaditos, bien entonaditos, esa es la bronca que muchas veces agarramos y nosotros podríamos haber seguido haciendo rock, pero acá muy punk. No, 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 pues rock and roll. Haciendo rock and roll. Pero sin fijarnos en la cuestión instrumental. Pues en la cuestión técnica, en la ejecución, porque dice, está padre, se entiende, se siente, y lo plazas y lo gritas en el Alicia. Pero ya estás tocando en otros escenarios, en otros festivales, para otro público también. Entonces, ya es momento de que empiece la banda a madurar, a crecer. Y fue que ahora, bueno, empezamos tres, bueno, empezamos mi papá y yo dos, luego tres, y ahorita ya somos seis. Entonces, por eso fue que tomamos la decisión de, a ver, reestructurar la banda, porque ya queríamos eso. Entonces, fue lo que pasó con las canciones, que empezaron a crecer, ¿no? O sea, en cuestión producción, arreglos, interpretación, empezaron a crecer. Y ahorita, ahorita estamos grabando, grabando ya este nuevo disco. La verdad, yo considero que es lo mejor que hemos hecho en todos estos años. Estoy muy contento, porque siempre, siempre me lo ha criticado mi papá, que siempre jamás quedó a gusto, ¿no? O sea, siempre es un, híjole, si hubiéramos hecho… A veces yo le digo que el éxito no tiene mucho que ver con la calidad que tenga el artista. A veces no hay tanta calidad y hay mucho éxito. Ya hay hook. Sí. Y la gente se engancha, ¿no? Se identifica y a veces, lo que dicen siempre, no hace falta a lo mejor una cuestión, una voz privilegiada o un registro. Y ser un gran virtuoso, ¿no? En cualquier instrumento. La gente se engancha, que es lo que pasó con, pues sí, con la primera rola que nos sonó en el radio, ¿no? Que ahorita escucho esa grabación y digo, ¿qué? Y la gente dice, güey, con esa rola crecí, me tocó en la secundaria, me tocó en la prepa, me tocó, pa, me recuerda esto, me recuerda lo otro. El hombre lobo adolescente. Ah, bueno. Entonces, o sea, bueno, ya no tan chavos, o sea, ya pasaron, pues sí, ya 15 años. ¿Tú tenías 22 en ese tiempo? No me acuerdo, pero… Yo sí, yo sí, porque lo llevo apuntado. Pero sí, nos dicen, es que yo, esa rola me tocó tal cuando me iba de pinta y la escuchamos, entonces ya es una cuestión de nostalgia, ¿no? Entonces, muchas veces las bandas quieren, bueno, al menos en el gremio del rock and roll, pues muchas bandas cometen el error de estar regrabando sus canciones de los 50s o los 60s, estoy hablando de las bandas de rock and roll en México, que están regrabando y recalentando, o sea, ya una canción que… No quiero escuchar una versión 2020 de, no sé, hay buen rock esta noche de los Teen Tops, ¿no? Ya me quedo con la de 1960, con Enrique Guzmán, con toda la alineación original, me quedo con esa grabación, no quiero escucharla ahorita, quiero escuchar una rola nueva de los Teen Tops, que es lo que hacen muchos pioneros del rock and roll y del rockabilly, bueno, actualmente, los que siguen vivos. Chuck Berry dejó un disco inédito, ¿no? No estaba regrabando Johnny B. Goose, ¿no? Qué flojera, o sea, o sea, sí está padre, pero como un bonus, qué bueno que hizo disco nuevo. Jerley Lewis todavía hizo muy buenos temas. Wanda Jackson se dejó producir por Jack White, hicieron unos discos increíbles. Entonces, vaya, como que esos son los pioneros y esos son nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, aquí estamos todavía, haciendo rock and roll. Y la verdad es que no es que nosotros estemos manteniendo vivo el rock and roll, creo que más bien la gente, el público es la que consume, la que sigue manteniéndolo, ¿no? Pues sí, mi idea desde que yo tenía el grupo de joven, nada más, después entré con los OVNIs a tocar en bares. ¿Hace contextualiza? 20 años, hace 20 años precisamente, antes de armar los Rebel Cats. Y un día que lo llevé ahí al bar donde tocábamos, pues se subió a la batería, empezó a tocar y prendió a la gente. Y dije, ay, caramba, me lo voy a caimanear, ¿no? Porque sí, sí levanta, sí prende a la gente. Y empezamos con esa onda. Quiso entrar al grupo que yo tenía de hobby y empezó a cambiar todo el relajo ahí en el grupo y los compañeros que eran de mi edad no quisieron entrarle a las ideas nuevas que llevaba Pins, ¿no? Cuando ya entró con esas nuevas ideas que hay que hacer nuevo rock, nuevo rock and roll, rock and roll, porque no era rock, era rock and roll, y a meterle la onda a que conocieran lo que era rockabilly, porque ni siquiera nosotros que habíamos conocido el rock and roll cuando llegó acá a México en el 58, 59, sabíamos que existía el rockabilly, ¿no? No sabíamos. Yo oía un rock and roll muy diferente del que tocaba Luis Prele a como lo oía yo aquí en México, ¿no? Entonces, llegó Pins y dice, no, pues mira, vamos a hacer esto y esto y esto. Digo, ay, pero ¿cómo vamos a cambiar la forma de trabajar en los bares, no? Dice, es que vamos a tocar solo un show de 45 minutos, no vamos a tocar cuatro turnos o tres turnos. De 45 minutos cada uno. De 45 minutos. Dice, no, vamos a tocar uno. Dije, bueno, pues vamos a hacer esto. Uno bien, bien tocado y con rock and roll. O sea, ya no vamos a estar tocando, vaya en México, no hay, pues no es un error, porque realmente cuando se hizo muy popular en México el rock and roll fue a principios de los 60. El rock and roll, pues es de los años 50. En el resto del mundo, a partir del año 60, de 1960, llegó el twist. O sea, no solo cambió el ritmo, cambió la forma de bailar, cambió la moda, cambió el mundo, ¿no? O sea, el rock and roll ya había pasado de moda, ¿no? Muchos cantantes de rock and roll, muchos tomaron el camino, o de rockabilly, tomaron el camino del country. Como el caso de Johnny Cash, dejaba a rockabilly para irse a la música country. Lo que pasa con Elvis Presley, o con muchos cantantes, fueron, pues tomaron el camino hacia el pop, ¿no? Y muchos, los que se quedaron haciendo rockabilly, pues pasaron de moda, ¿no? Y entonces, pues vaya el rock and roll es de mil 54 o 52 al 59, ¿no? Ya en los 60 viene el gogó, viene el jerk, viene muchas cosas, incluso la moda. En los 50, ¿no? Creo que, no es falta decir que era, que las niñas usaban faldas largas con crinolinas, los peinados no eran tan diferentes, el fleco, la ponytail, ¿no? La cola de caballo. Y en los 60, ¿cuál falda gigante con crinolina? En los 60 se veía una minifaldita, con botas largas, con crepe y un cabello gigantesco. O sea, era una moda totalmente diferente. O sea, el mundo había cambiado. Entonces, dicen, el rock and roll de los 60 aquí en México. Y, pues yo, lo dice mi papá, cambié el set. O sea, como que quise limpiar el set y dejar solo canciones de rock and roll. Y no tocar canciones de gogó, ¿no? Como el Bule Bule, como todas estas… Lupe y esas canciones. Como estas rolas que digo, no, es que eso no es rock and roll. Eso ya se baila diferente, es de otra época. Es que nos los pide la gente. Le digo, sí, también te va a pedir la gente… El perro lanudo y esas cosas. No, o sea, no, no sé, te van a pedir, no sé, la canción que sea de fiesta, de bodas, de 15 años. Bueno, ni las mañanitas quiso tocar. Dice, no, no tocamos las mañanas, no, no. Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, pues un sonido muy… O sea, en el rockabilly el contrabajo es un sonido muy característico del género. Le dijimos, le dije al bajista, oye, vamos a comprar un contrabajo. Me empiezo a tocar, a agarrar, tal. Dijo, no, ¿qué te pasa? Estás loco. Está bueno para una lámpara. Está bueno para una lámpara, para adorno, pero para tocar, ¿cómo crees? Y yo, bueno. Les dije, oigan, ¿qué les parece si nos uniformamos? ¿Qué les parece si se cortan las barbas, tal? Sí, todos se hacen un copete, porque es rock and roll, ¿no? Una frase que mi papá ha hecho toda la vida es que para ser torero, primero hay que parecer torero. Sí, hoy oí también otra frase que dice que para ser honesto, primero hay que parecer honesto. Bueno. Exacto. Y entonces, digo, es parte de que tu discurso sea coherente, ¿no? O sea, es justo lo que pasa con estas bandas de rock o rock and roll o como sea. Los ves y eso lo aprendí también de mucha gente, mucha gente de la que he aprendido en todos estos años. Pues sí, ¿no? De que veíamos, no quiero mencionar nombres de bandas de los 60, no es mala onda, pero sí, veíamos al guitarrista de una de las bandas de los 60, legendarias, de los pioneros. Llega el guitarrista con una gorra, piercing en la ceja, bigotito. Güey, no te creo nada. Claro. No te creo nada. O sea, ahorita terminas este show y te vas a tocar Zenit, ¿no? De la castañana, otro bar y te vas a otro bar y, o sea, no. O sea, se ve hueserísimo, ¿no? Huesero se le llama a estos músicos que tocan de todo y que andan de bar en bar o de fiesta en fiesta, que no está mal. Pero cuando eres una, no eres cualquier banda, eres una banda pionera del rock and roll en México, de finales de los 50, pues tienes que cuidar también a tus músicos, ¿no? O sea, entonces, me digo, pues vamos a hacernos copetes, vamos a hacernos los sacos, los uniformes, tal, tal, tal. No, si no soy payaso. O sea, por ejemplo, le decía a mi papá, ¿no? ¿Cómo con jeans? Pues si ya estoy grande, ya soy señor. O sea, como ese tipo de argumentos bien tontos. Por ejemplo, las canciones nuevas, porque les pasaba que cuando iban ellos con esta banda a la rock and rolladas, ¿dónde iban? Pues los teen tops, los locos del ritmo, rebeldes del rock. Etcétera, etcétera. Pues era el set, ¿no? Que tenían todos esos covers. No tenían canciones originales. Llegaban y les decían, ellos abrían, oigan, no pueden tocar las rolas que van a tocar todos los demás en sus turnos. Y ellos de, ut, entonces terminan tocando rolas instrumentales de los Ventures, de los Shadows, etcétera, porque se les tumbaban el set. Entonces les dije, ¿por qué no hacemos rolas nuevas? Para eso, yo ya le estaba entrando, evidentemente, al Rockabilly, al Psychobilly, era en el tiempo de MySpace. La verdad, era muy complicado, hasta que llegó MySpace, era complicado conseguir y saber acerca de este género que, bueno, ya llevaba 60 años, ¿no? Y conocer también bandas nuevas, saber qué es lo que estaba pasando en el mundo. Cuando me doy cuenta que en el mundo hay una escena gigante, ¿no? En K-Paisa hay una escena enorme en Europa, en Estados Unidos, en todas partes, en Japón. Y dices, wow, o sea, hay bandas nuevas o bandas pioneras que siguen tocando, o bandas del Revival, de los 70, 80, que siguen grabando, que siguen presentando, etcétera. ¿Por qué no está pasando en México? ¿Por qué no ha pasado en México? Estamos pegados a Estados Unidos. O sea, no es que seamos, o sea, una tribu que esté alejada de lo que esté pasando en el mundo. ¿Por qué no le ha llegado eso a México? Y, pues, por eso hace ya 16 años le dije a mi papá, tenemos que hacer que pase esto en México. Que así como hay en los festivales, ska, reggae, hip hop, etcétera, que haya rockabilly, que exista el género en el radio otra vez, bueno, más bien, no otra vez, que exista el rockabilly en el radio, en la tele, en los periódicos, en las revistas, que esté, ¿no? O sea, ¿por qué no había estado este género? Y esta cultura, que para mucha gente en muchas partes del mundo es un estilo de vida, el rockabilly. Dije, ¿por qué no ha pasado? Tenemos que hacerlo. Entonces, cuando les dije, vamos a hacer canciones nuevas, vamos a grabar. ¿Estás loco? ¿Cómo crees? El rockabilly, bueno, más bien, el rock and roll es un género de la nostalgia. Es un género solo para nuestra generación y no te va a bailar esta generación una canción nueva. Solamente te van a bailar y cantar las que ya se saben. Dije, ¿pero quién quiere tocarle solo a esta generación? Si esta música fue hecha por jóvenes, para jóvenes, ¿no? O sea, precisamente… Y en esos tiempos nosotros estábamos tocando, pues ya para pura gente de nuestra edad, ¿no? 60, 70 años. Hace 15, 16 años. Ya cuando empezamos a hacer nuestras rolas, pues ya fue otra cosa. Sí, porque, pues digo, insisto, retomándolo de hecho por jóvenes para jóvenes, porque el rock and roll fue la primera manifestación de rebeldía juvenil del siglo pasado. Entonces, pues los adolescentes tenían que escuchar la música de sus papás, las estaciones de radio de sus papás, vestirse como sus papás o como niño. O sea, o eras un niño o eras un adulto. No había una moda, no había una forma de peinar, de bailar, ¿no? De expresarse, ¿no? Propia de un adolescente. Fue que llega el rock and roll y es como, ¿qué? Escándalo, censura, etcétera, ¿no? Los años 50, imagínate, ¿no? Sureste de Estados Unidos, bueno. Bueno, entonces, como dudes, o sea, güey, el rock and roll es rebeldía, el rock and roll es baile, el rock and roll es contestatario, subversivo. No que las canciones en los 50s hablaran de temas políticos, sociales o religiosos. La actitud, la actitud. Pero era la primera, o sea, fue el antecedente para que ya en los 60s las bandas dijeran, bueno, ya lo logramos, ya hicimos un género, ya hicimos esto. Ahora hay que hablar de lo que está pasando, ¿no? Entonces, digamos, el rock and roll y el rockabilly fue este primer destello de rebeldía, ¿no? De la juventud. Evidentemente, el mundo cambió, cambió la industria de la música cuando, después de censurar a Elvis Presley y a muchos, muchos artistas, dicen, o sea, se les hicieron, o sea, signos de pesos en los ojos, ¿no? A todos estos adultos que en algún momento criticaron, dijeron, ¿qué está pasando? Y vamos a vender discos y vamos a hacer películas y se volvió el rock and roll enseguida en un engrane del consumismo, ¿no? De ser como la primera manifestación de rebeldía se vuelve un engrane del consumismo, ¿no? Brutal, ¿no? Ya, cine, hay muchísimas marcas asociadas al rock and roll actualmente, marcas de coches, marcas de refrescos. Y, bueno, pues, entonces todo eso es como, les decía yo a sus contemporáneos, a los contemporáneos de mi papá, neta, o sea, neta no te das cuenta o neta en México fue tan diferente o por qué no lo disfrutas, que güey, no eres rocker, o sea, neta. Entonces fue lo que le dije a mi papá, ¿sabes qué? Porque huyamos, vamos a hacer el rockabilly, vamos a dejar que estos señores, pues, se dediquen a lo que se dedican, no lo sienten, no son rockers. Yo creo que, o sea, el copete viene de adentro para afuera, ¿no? No de afuera para adentro. O sea, eso es de ley. Porque, sí, si no lo sientes, no lo transmites, ¿no? Entonces, pues, por eso es que, pues, llevamos 16 años, pues, llevándolo, no solo la música, no solo la cuestión de la moda, también, afortunadamente, hemos podido, con nuestros carteles, porque también eso fue parte importante de la chamba que hicimos de hace mucho, llenar de carteles toda la ciudad, ¿no? Llenar de carteles, algo que, pues, ya no hacían muchas bandas, llenar de carteles. Con la cuestión estética, con el diseño de los años 50. Sí, pero para llegar a eso, tuvimos que primero, antes de los carteles, necesitábamos tener donde tocar para anunciarlo. Bueno, y que además, además, este tema de los carteles fue también, cuando empezamos, la verdad, no sabíamos que había otras bandas de rockabilly en la ciudad, ni en el país. Después, ya las conocimos y quisimos ser parte, ¿no?, de esta comunidad, de esta escena chilanga, o más bien mexicana del rockabilly. Quisimos ser parte, conocimos a varias bandas, conocimos a, pues, al que en ese entonces era el promotor, el que hacía los eventos, que, pues, bueno, antes de llegar a eso, tocamos en fiestas underground, porque el rockabilly, pues, realmente era el underground del underground. O sea, era lo underground que escuchaban los punks y dead rockers, ¿no? O sea, entonces, pues, sí, eran vecindades en el centro. O sea, por allá por Regina, nos metíamos ahí en vecindades por las Vizcaínas y así eran las tocadas. Después fue que conocimos a la escena, empezamos a tocar con ellos, nos dimos cuenta que el promotor, pues, se ponían bien los shows. Y curiosamente, insisto, el público eran dead rockers, góticos, punks, skinheads. Después llegó como la banda surfera, se empezó a meter. No había tanta gente, pero se ponían muy bien. Eran lugares muy chicos, como, por ejemplo, el UTA, el primer UTA que hubo en Don Celes, se llenaba, ¿no? Entonces, pues, a la hora de... Se llenaba con 50 personas. No, 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 había más gente. No, no eran 50 personas. 52 porque íbamos tú y yo. No, era más gente, no eran 50 personas, había más gente. Pero a la hora de repartir los covers... No, no, sí eran 50 personas. No, no eran. Yo los conté. No, pero bueno. ¿Ya ves por qué dijo que peleábamos? ¿Tú ves por qué? Es que me ha de llevar al contrario. Si yo le digo son 50, son 50. A ver, justamente con esto que estamos diciendo, ¿qué onda con el rollo de padre-hijo? Eso está cabrón, ¿no? A ver, 16 años, vamos a regresarnos. Todo esto que estamos diciendo, vámonos al día uno. Vámonos al día uno. Tú llegaste con las ideas disruptivas a decir, a ver, o se la creen o no se la creen, copetudos o no copetudos, ¿no? ¿Cómo empezó todo? Platícame, Vincent. Pues llegó el momento en que nos faltó el baterista en el grupo. No en Rebel Cats. No en Rebel Cats. Exacto, exacto. ¿Cómo se llamaba en ese momento la banda? Esa banda se llamaba Los Alley Cats. Alley Cats. Los Alley Cats, como los gatos de Callejón, ¿no? Los gatos de Callejón. Entonces, el baterista se fue, nos quedamos sin baterista. Entonces, estábamos buscando un baterista que tocara rock and roll, porque hay muchos bateristas y quieren, no, yo toco rock and roll, toco todo. Entonces, llegan realmente, pues, no, no se siente. No es que no se sienta, sino que hacen ritmos que no son del rock and roll y empiezan a tocarlo como rock urbano. Claro, que es diferente la forma de tocarlo. Entonces, él oyó que yo estaba necesitando un baterista para el grupo. Entonces, él dice, no, pues yo le entro. Dije, bueno, pues, ¿te gusta? Sí, porque él ya tenía otro grupo con sus cuates. Entonces, este, porque le compré batería, le compré guitarra, le compré un teclado, le compré instrumentos para que se pusiera a tocar, pero no quería tocar. Pero, como él dice, nada más me di cuenta que tocando la batería llegaban las cervezas y las chicas, dice, pues, a tocar la batería. Y, entonces, ya entró. La verdad, la verdad, vamos a hablar con la neta, sí, sí, sí. Pues, esa es la verdad, ¿no? Sí, ya sé. Si no, ¿para qué? Entonces, ya entró, lo llevé con los amigos, con los muchachos, y empezamos a ensayar, empezamos a ver, pues, que sí estaba dentro del ritmo, que estábamos, tenía las rolas puestas. Y ya traía un copete de este tamaño. Pero tenía un copete gigante. Cuando tenía pelo. Sí. Entonces, resultó de que los amigos… Tengo que hacer maravilla y magia con… Él, como llegó, llegó rebelde, siempre agresivo, nomás no les cayó, no les cayó. Entonces, digo, ¿sabes qué? Vámonos de aquí porque… Te van a madrear. No somos bienvenidos. Entonces, agarramos y jalamos al cantante. Él y yo, nos salimos los tres, ¿sabes qué? Vamos a hacer el grupo así, sí. Ok. Entonces, fuimos a conseguir un contrabajo, a comprar un contrabajo allá por Garibaldi. Y compramos un tololoche usado y… Que no había. Nunca. Acaba de señalar que ahora venden, en Bolívar, bueno, ahorita ya hay muchas casas de música, muchos tiendas de música cerraron, pero no había contrabajos, no había ni tololoches de norteño. Entonces, sí fue una bronca conseguirlo. Nada más, paréntesis, este, el cantante, que era pues un cantante de ranchero, era un cantante versátil, era un cantante… Pues lo tuvimos que disfrazar. O sea, era de que… Es que yo conozco a Enrique Guzmán, sí, sí, también mi tía, güey. Y eso no la hace rockabilly, ¿no? Y también en todas las bodas, todas las tías están bailando la plaga, güey. O sea, eso no es rockabilly, güey. Más bien… Entonces, era peinarlo cada show. Mi papá le compró la ropa, amigos suyos también le dijeron, mira, ya te compré unas botitas, tal. Entonces, era hacer un rockabilly de cero, ¿no? Porque se vestía de la chingada. Entonces, ahora sí, ¿compramos el contrabajo? Sí. Compramos el contrabajo y en el metro nos fuimos con el contrabajo. Y empezamos a enseñarle, porque él tocaba un poco la guitarra. Entonces, le dije como más o menos… Le di unas clases y yo tampoco sabía tocar el contrabajo. Ni yo, yo les… Le enseñé a hacer el slap del contrabajo. Él le enseñó a hacer el slap y yo le enseñé dónde estaban los tonos, ¿no? Dije, mira, aquí están. Hay que marcarlos ahí con un masking, a ver cómo, para que sepas dónde están y después ya se lo quitas y ya sabes dónde están. Bueno, estuvimos ahí dándole, pero no duramos mucho, porque también hay que… Nosotros queríamos estudiar, queríamos ensayar, queríamos poner rolas. Grabar. Y grabar. Y hacer, o sea, justo, dar a conocer el rockabilly. Obviamente estamos tirando a güey, o sea, neta tenemos que poner el rockabilly en la radio. O sea, en ese momento los Alicats no era una banda de rockabilly. No, no, eran sus contemporáneos amigos de hace unos años. Tocábamos rock and roll. Tocábamos covers de Popotitos, tal, o sea, en esta onda. Entonces, por eso es que el cantante se estaba echando sus huesos. Cuando no estaba cantando las del potrillo con pistas en las fiestas, pues iba a echarse unos rock and rolls con los Alicats. Entonces, por eso yo llegué, ¿saben qué? Así asado, ta, ta, ta. No, nadie te lo va a agarrar ahorita. Bueno, bye. Entonces nos jalamos al cantante y fue que para esto, para esto, para esto, yo cuando yo por mi parte empecé a clavarme con el rockabilly, con el psychobilly, yo originalmente quería hacer una banda de psychobilly, ¿no? Porque yo venía del punk. O sea, la banda que tuve antes de los Alicats se llamaba Día Negro y era una banda de punk con los amigos. Y entonces yo de traer como primero el Devil Lock, como Misfits, luego Mohock y tal, pues ya me hice copete. Entonces le entré yo durísimo y yo quería tener una banda de psychobilly porque también me gustan mucho las B-movies, tal, como películas de serie B, películas de terror desde el Kinder. Entonces me dije, no, yo quiero hablar de monstruos, vampiros, sangre, Frankenstein, Drácula y el Hombre Lobo, ¿no? Por eso el Hombre Lobo adolescente, la primera rola que hice. Entonces dije, ok, pero volteas a ver y dices, puta, no hay contrabajistas, no hay guitarristas, ¿con quién voy a ser la banda? O sea, amigos míos punk, tal, oye, mira, así está la onda de psychobilly y tal. No, 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 no me late o no me voy a cortar el pelo así, no me voy a peinar así, no tal. Dije, puta. Entonces dije, a ver, ¿con quién voy a ser la banda? ¿Con quién neta voy a poner este pedo en el mapa, en México? Puta, pues con el mejor guitarrista de rock and roll que existe en este país, pues con mi papá, aunque me cae la madre, que me esté todo el tiempo regañando y que no me deje ponerme pedo en las tocadas y que no me deje ni fumarme un cigarro. Imagínate que les diera permiso. No, afortunadamente ya, afortunadamente ya, después de varios años ya nos empedamos juntos y ya, pero. Porque en ese entonces era Alcohólico Anónimo, por eso era tanto. Ahora ya solo era Alcohólico Autónomo. Autónomo. Ah, wow, la evolución. La evolución. La verdadera evolución. Hay que cambiar. Empezó Rebel Cats, constante evolución. Un rato y un rato. Y 26 años de no tomar una gota, llegó Rebel Cats y el rock and roll lo llevó al rock and roll. Y todo bien. Todo con pedido. Salud por eso. Salud por eso. Salud por eso. No, y todo súper bien. Wow. Sí, a mí de niño jamás me tocó verlo haciendo pendejadas ni borracho. Bueno, bueno, sí, sí me he tocado, pero sobrio. Pero, pero bueno, entonces dije chin, no, pues primero sí fue un chin, porque hacer una banda con tu papá, qué hueva, no, ni pedo, o sea. ¿Cómo te llevabas con tu papá en ese momento? Pues con Morita de la chingada. A huevo. Entonces, entonces, pues fue que, bueno, pues ni modo. Y empezamos la banda y nos decía el cantante este que tuvimos que disfrazar, que yo llegaba con pilas de discos, a ver, escúchate esto, con DVDs, escúchate esto. Y te digo, en ese entonces era bien complicado conseguir material. Había nuestros dealers de rock and roll, de rockabilly, de psychobilly, había unos en el Chopo y donde realmente se armaba la fiesta era en La Lagunilla, en el Tenguis de La Lagunilla, desafortunadamente ya, pues ya no se junta la banda porque, pues bueno, ya los discos piratas, pues están extintos. Pero ahí fue cuando íbamos mi papá y yo, chamarra de cuero, creeper, escopete, patillas, y de repente, o escuchamos, ¿no? De repente vamos, digo, a ver, vamos, vamos pasando por el pasillo, y de repente veo, pues ahí dos, tres, güey, escopetones, creeper, chamar, y dije, Dios. Y me puse nervioso, o sea, como que fue algo, una sensación muy padre de, güey, ya viste otros cabrones como nosotros. Sí, sí, claro. No somos los únicos, fue bien padre. Cosa que después, más adelante, ya no, ya es diferente la escena ahorita. Pero en ese momento era bien padre encontrarte, güey, ¿cómo? O sea, porque cero, o sea, no sé, o sea, las redes sociales sí estaba High Five y estaba MySpace, pero. Muy diferente, no había pose, no había, no había todo ese trip. Sí, no sé, pero bueno, pues dimos con el puesto este, lleno forrado de rockabilly y psychobilly, tanto de los cincuentas como ochentas, setentas, entonces dije, no, pues de aquí soy tómato mi domingo, ¿no? Y, pues ya pasamos, me dio pena, la neta, como chavito, así, me dio pena, me sigo con mi papá y de repente un amigo, uno de mis mejores cuates desde entonces, que estuvo con Rebel Katz hace poco, me chifla, yo, ay, que, volteo, oye, güey, ven, y yo, china, y voy, ¿qué pasó? Oye, eres rockabilly, sí, te gusta el psychobilly, sí, pues, güey, júntate con nosotros, somos bien poquitos, este, mira, este güey tiene discos, tal, ay, pues, no, pues, presta, y ahí fue que, pues, fue que entramos a la escena, pero. Estabas contando que eran para darle los discos al cantante. Por eso, de ahí salieron los discos, de ahí salieron los discos, de ahí salieron los discos, entonces, pues, no los escuchaba, no se aprendían las rolas, porque nosotros queríamos, pues, llevarlo, te digo, a otro nivel y que fuera popular, que fuera tal. Y entonces, él dijo, no, ¿sabes qué? Es que necesitamos a huevo tocar en bares, a huevo para sacar lana, le digo, ¿qué? Y no prefieres mejor presentarte en un lugar bien, tocando tus rolas, en Vive Latino, güey, sonar en reactor, tal, tal, ¿no? O sea, ¿crees que ahí no está el barro, güey? ¿Crees que el barro se está tocando en el pinche varón rojo del Wings? Neta, o sea, jueves, viene sábado, cinco pinches turnos, neta, tocando, este, el bule, bule, güey. Sí, pues, la neta, si no le entramos a estar tocando en bares covers, yo ya no le voy a entrar a seguir con el proyecto. Entonces, dije, ok, vamos, si quieres, a capitalizar, entre comillas, yendo a tocar a los pinches bares, mientras armamos las rolas, mientras grabamos unos demos, mientras, ok. Bueno, total, ¿no? Que nos contraten aquí, justo en la zona rosa. Ese fue el último show de ese pendejo. Bueno, con todo cariño, un abrazo. Y, pues, ese es el último show, que eran cinco turnos, ¿verdad? O sea, cinco shows de 45 minutos, era un chorro. O sea, dime una banda que toque cinco horas jamás. Y no se aprendió ni un cover. A eso iba. Él quería tocar los covers, y entonces nos pusimos a sacar covers chidos. Pum, pum, pum. Cada semana, cada ensayo era, ya, al menos tres, cuatro o cinco rolas. Tras, ya aprendías él, aprendías yo. Yo me las sabía, o me las aprendía, los coros, tal. Llegamos al ensayo. Oye, te aprendiste las de la semana pasada para... Híjole, y ahí las estaba leyendo y sacando. Güey, no ensayaste nada en la semana, y quieres tocar cinco turnos de 45 minutos. Entonces, neta, o sea, de plano, llegamos ese día, o sea, tuvimos que cantar varias veces las rolas, porque no se las aprendió. Llegó ahogado de pedo, peor. Se le chingó el contrabajo. No fue todo malo. Todo mal. Dijimos, no, bye. Bye, 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 bye. Fue una decisión muy, muy cañona, porque justo, ¿dónde consigues un contrabajista de rock and roll? Precisamente eso, eso iba a decir. Es decir, él le tenía mucha fea, porque tenía buena voz, pero tenía ciertas deficiencias, ¿no? Porque no llegaba bien al tono y muchas cosas. Entonces, se fue. Para pronto, nos quedamos los dos nada más. Y dice, ¿y ahora qué? ¿Quién va a cantar? Y yo le dije, ¿sabes qué? Vas a cantar tú. Para cantarlo con Raúl se necesita mucho corazón y tú lo tienes, no se necesita tanta voz. Entonces, no tienes, eres entonado, vamos a estudiar para que lo cantes entonadito. Eso es lo más importante y que tenga sabor. Pero tú vas a ser el cantante. Yo le dije, tú vas a ser el cantante. Igual que cuando lo acepté en el grupo que dice, yo quiero ser el batido. Le dije, aceptado, bienvenido. Si tienes ganas, ¿no? Entonces, ya, se puso a darle y desde ese momento que el cuate este se fue, nosotros... No, que lo corrí. No se fue. Se fue porque ya lo habíamos quitado por flojo, porque decía que él no necesitaba ensayar. Porque lo peinaba, me tardaba yo horas con el spray, ta, ta, ta. Ya nos íbamos para la tocada y se echaba agua en el pelo, porque decía, no, es que me siento ridículo. No, pues no lo sientes, para esto se necesitan huevos y ser rocker. Olvidemos ese elemento, ¿no? No, ¿por qué? Digo, tampoco es que estemos hablando de mi exesposa, ¿no? Tampoco. O sea, no, se vale porque estas cosas luego, no sé, la neta es que en entrevistas luego no hay el tiempo para llegar a estas cosas que mucha gente no sabe, ¿no? Gente que nos sigue, tal, no sabe realmente el origen. Mucha de la gente que nos sigue extraña como a los elementos más recientes, ¿no? Y no conoce, pues, muchos, muchos amigos que han pasado por ahí y enemigos. Bueno, la chance de chismear, pues, está bueno. Claro, que le gusta saber los chismes de la banda. A huevo chismecito. Oye, ¿cómo fue esa primera vez que te subiste a cantar? Después de que te dijeron, vas, me imagino ensayaron, te preparaste o lo que sea, te puliste el copete y a darle. La primera vez en el vive latinoso. Ah, sí. No, pues, pues es que como este cuate no se las aprendía, yo, Rolas, que me sabía, no sé, de bodyhall y, pues, yo ya empezaba a cantar, o sea, de repente el set ya era mitad él, mitad yo. O sea, y la verdad es que no me acuerdo cuál fue el primero, así, de nosotros, en el Alicia, o sea, cuando ya fui yo con Kim. Bueno, el primero fue cuando hicimos el duelo de, ah, no, 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 ahí estaba todavía. Bueno, no. No recuerdo, yo. Cuando recurre. Ah, claro. Exacto, gracias. Gracias, mamá Billy. Gracias. Sí. Bueno, es que en el 2006, gracias a MySpace y que tenemos en MySpace nuestras rolas de demos que grabamos en el cuarto de este cuate, tenemos ahí los demos y me llega un mensaje de un promotor de Hollywood, de Rockabilly y Psycho Billy, y me dice, oigan, pues, yo soy, este, el organizador de un festival anual en Hollywood que se llama el Hollywood Showdown Weekender y que, pues, es de Rockabilly, Neo, Rockabilly y Psycho Billy y quiero que vengan a tocar. Llevábamos ni un año, ¿no? Un año de, no, ni un año. No, no, apenitas. Ni un año y dije, órale. Porque apenas grabamos unos videos con las canciones que estábamos haciendo. Sí, no, nada, o sea, dije, ok, y ya este cuate me dice, ¿sabes qué? Pues, este, hay una lana, pero, la neta, ustedes se van a tener que pagar vuelos, este, y, y nada, yo pongo hospedaje, este, o sea, era buen deal, no, no. Y 400 dólares. 400 dólares, cuatro o seis, cientos. 400. Bueno, 400 dólares, el hotel. ¿Cuántos? A lo mejor eran seis y te picaste dos. Y ya salió el peine. Bueno, 400 dólares, pero ponía el hotel, el hotel era un hotel con todas las bandas, así, con todas las bandas, y que estaba, pues, sí, al ladito del Hollywood Boulevard, o sea, estaba, estaba súper bien, este, ojalá que en el South by Southwest nos dieran los, los 400 dólares y el hotel, pero nos dieron puro, bueno. El South es, sí, bueno, fueron cuatro fechitos. Violento. Buenas vacaciones. ¿Tienen el 400 dólares y el hotel? En el South by Southwest. ¿Qué va? Nos dieron. Ahí no nos dieron nada, nada, nada. Pero bueno, el chiste es que, ni al año llevamos y fuimos para allá, y, pues, está padre, fue la primera vez que salimos del país con Rebel Cats, un festival, pues, sí, de bandas alemanas, japonesas, brasileñas. Cosa que, justo, mucha gente me decía, ¿por qué no cantan en inglés? Yo decía, qué hueva, van más de 60 años de rockabilly en inglés, y de mal inglés, porque todas esas bandas brasileñas, holandesas, españolas, etcétera, 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 cantando en inglés, pero bueno, en inglés japonés, imagínate, ¿no? Happy inglés. Happy inglés. Entonces digo, qué hueva, ¿por qué no cantan en sus idiomas? O sea, ¿cuál es realmente su aportación al rockabilly contemporáneo, al rockabilly en general? ¿Cuál es la aportación? Cantar en inglés, neta, para que te escuche la escena internacional. En todas partes del mundo, el rockabilly es un género underground, obviamente underground de primer mundo, pero, hey, canta en tu idioma, ¿qué te cuesta? Hay muy pocas bandas que lo hacen en sus idiomas. Entonces, ahí me di cuenta, somos chilangos, entonces, mexicanos, pues que la aportación sea el idioma, que la aportación sea el slang, que sea el lenguaje, el acento chilango, aparte del color de piel, ¿no? Que esa sea la aportación de una banda de rockabilly mexicana, ¿no? Y, bueno, fue el que fuimos y conocimos muchas bandas. Una de las bandas que conocimos, que ahora son muy, muy buenos amigos nuestros, bueno, es Resurrects, que es una banda de psychobilly contemporánea, de la tercera ola. Y los conocimos y vinieron a México, una amiga lo pagó como todos los vuelos, etcétera, y dijo, bueno, sí vamos, con la condición de que toquen los Rebel Cats con nosotros, ¿ok? Entonces, tocamos con ellos. En ese entonces, Daniel de León, el líder de Resurrects, pues traía de banda a Jeffrey Alfredo y a James Mesa de Tiger Army y a Troy Destroy de Necromanix. O sea, traía un superbandón y bandas de, ay, güey, nunca ha venido Tiger Army ni Necromanix a México, pero, pues, aquí están los músicos, ¿no? Y entonces lo hicimos y esa fue la primera vez que me subí a cantar. Él fue el Jimmy con nosotros. ¿Qué tal salió? Muy bien, bueno, fue en un Nuta, que ya no estaba en Donceles, que lo hicieron en la calle de San Jerónimo, que es una callecita paralela a Isasaga. ¿Dónde está la gasolinera? Una gasolinera por Bolívar, por ahí. Entonces, el espacio estaba más grande, sold out, no sé, ahí sí había como, no sé, casi mil personas. Estuvo muy cañón, se quedó gente afuera. Fue un caos, el audio tronó. Entonces, realmente ni, creo que nosotros apenas nos alcanzamos a escuchar, ellos ya no. De repente, Troy Destroy, pues tiene ascendencia alemana y pues trae tantos escudos alemanes. Entonces, había punks y dead rockers que dijeron nazi, le empezaron a aventar botellas, le reventaron una botella en la pierna, empezó a sangrar. Pues porque punks, ¿no? Y porque Psycho Billy, porque Underground. Y mi mamá, ahí en el escenario, mi mamá es, voy a revelar tu identidad secreta, pero este, segundo dan, tercer dan. Segundo dan, cinta negra. Entonces, mi mamá ahí, pues repartiendo caratazos con los de seguridad, bajando gente porque ya querían madrear a este güey de Resurrects, de Necromatics. Y se bajan, le curan la pierna tal y se suben a tocar otra vez. Fue un caos, pero fue una muy buena primera vez, una buena presentación de estos Rebel Cats. Y de ahí para acá, pues mi papá y yo, pues hemos ido a los Rebel Cats. Sí, ahorita, estamos muy contentos con los nuevos cachorros, se están integrando, se están adaptando. Porque, pues sí, ya queremos que realmente la banda se… para no salir él y yo nada más en las entrevistas y en las fotos. Lo hemos estado mencionando y ha sido hasta ahorita como el protagonista un poco de nuestra plática. Quiero que cada uno me diga qué es el rockabilly. ¿Quién quiere empezar? Bueno, concretamente el rockabilly es un género musical que nació en 1954. El primero que lo puso en la radio fue Elvis Presley con los Blue Moon Boys que eran Elvis Presley, Scotty Moore y Bill Black. Por primera vez sonó el rockabilly con That's All Right en 1954. Después, el rockabilly tiene ahí un paréntesis, una hibernación en el rockabilly en los sesentas. Fue en los años setenta que viene el revival del rockabilly. Ronnie Weiser hizo una disquera que se llamaba la Rolling Rock Records y un fanzine. Y dijo, vamos a hacer la escena rockabilly y vamos a llamarle rockabilly a nosotros que somos apasionados de los cincuentas, del rock and roll, del rockabilly, del doo-wop, del rhythm and blues, del honky tonk, de todo eso. Porque los hippies se encargaron de llamarle rock and roll a todo. Y no, güey. O sea, perdónenme, pero Jimi Hendrix no es rock and roll. Es un rock que sí es Jimi Hendrix, pero no es rock and roll. Entonces dijo, vamos a llamarnos rockabilly ya quitándole, digamos, o sea, dejando que concretamente es un género, un estilo del sureste de Estados Unidos, vamos a llamarle rockabilly a una cultura, a un estilo de vida, a peinarnos, a vestirnos, a comprar y buscar objetos vintage, tanto arte como cine, como, no sé, se le fueron pues como adhiriendo otros elementos como los hot rods, la cultura del custom de los coches clásicos, de las motos, las pin-ups dejaron de ser ilustraciones para volverse mujeres de carne y hueso, evidentemente los tatuajes old school o tradicionales, entre otras cosas, ¿no? Entonces el rockabilly ya es un estilo de vida para mucha gente, es, pues sí, es a diferencia de otras, entre comillas, subculturas, como los punks, como skinheads, como death rockers, que siempre, muchas entrevistas, mucha gente dicen, ¿cuál es la ideología del rockabilly? Les digo, no hay tal ideología, el rockabilly nada más es un gusto, un placer, una adicción a la música de los cincuentas, al arte, al diseño, a la estética de los años cincuentas, eso es el rockabilly, es muy divertido, es mi padre y yo creo que por eso es que se ha mantenido, ¿no? Y mucha gente me dice, sí, es que es un género retro, y le digo, no, el rockabilly no es retro porque es un género, es como si dijeras que el punk, una banda de punk nueva, es una banda retro, cuando el punk empezó en el 77, ¿no? Que fue el boom del punk, o una banda de metal cuando, no, o sea, no porque haya empezado el metal, no sé, con Black Sabbath, no quiere decir que una banda de metal sea una banda retro, entonces el rockabilly tampoco es una banda retro, ¿no? O sea, los metalheads traen la mata larga todavía, traen estoperoles, spikes y vestidos de negro, ¿no? Y no por eso están vestidos retro, ¿no? Entonces el rockabilly pues tampoco es retro y es lo que queremos precisamente, es el mensaje que queremos darle a la gente, que es una alternativa, ¿no? No todo es el género urbano, reggaetón, no todo es el trap, no todo es… También hay otra alternativa para bailar, ¿no? Y para divertirse, y se llama rockabilly, y eso es, y el rockabilly para mí es, pues, evidentemente un estilo de vida, porque vivimos para el rockabilly y del rockabilly, ¿no? Y eso es lo que, pues, desde hace varios años hemos querido meter, ¿no? Inyectar a la gente eso, que no solo con Rebel Cat se tiene la oportunidad de hacerlo, también desde hace siete años he tenido la oportunidad de difundir esta cultura, de mantener vivo, difundir esta música en reactor, me dió la oportunidad de ser locutor, en reactor 105.7 de FM, mi programa se llama Banana Split, y también esa es otra forma de meter al radio, ¿no? Porque en estaciones, por ejemplo en Universal Estéreo, ahorita ya dije, ¿no? No, 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 o sea, en Universal Estéreo, por ejemplo, ya el maestro Adolfo Fernández Cepeda decía, sesentas, setentas, ocho, dude, y los cincuentas, en los cincuentas nació, en los cincuentas se generó la música, el rock, que fue lo que fue influenciando, vaya, el rock que escuchamos actualmente se deriva de lo que pasó en los cincuentas, ¿cómo dejar fuera una década que fue la década que vio nacer a Elvis Presley, a Little Richard, a Bill Haley, a Chuck Berry, etcétera? No puede ser, entonces, pues vaya, de esa manera es que lo estamos metiendo al radio, de esa manera es que Rebel Cato lo hemos metido a los festivales, pues a los podcasts, aquí estamos. Con todo esto, justo toda esta, creo que gran definición y contexto que menciona Vince, dime, Vincent, ¿en qué momento o cómo fue? Regresémonos, igual, algunos años, ¿cómo esto fue conectando contigo? ¿Cómo tú fuiste creciendo y tuvo resonancia en tu vida? Pues mira, yo ya me había retirado de la música, yo me dediqué a la pintura y muchos años estuve viviendo muy a gusto con la pintura, pero en un momento, pues nos jaló la música y yo le decía, no, pues cómo te quieres dedicar a la música si te vas a morir de hambre, de ahí no se puede. Yo ya había, ya lo había probado yo en 1967 con una banda. Marta y los Ventura. Con Marta y los Ventura. Entonces, pues se me hacía muy difícil lograr algo más de lo que había logrado con esta banda, pero empecé yo a pensar que pues había ya dejado la escuela, entonces, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres dedicarte a eso? Bueno, vamos a hacer una banda para que tú tengas cómo vivir, ¿no? Y entonces dije, bueno, vamos a hacer la banda, vamos a trabajar y yo tuve que dejar la pintura también. Dejé la pintura, me puse a trabajar con él desde el primer día que armamos el grupo, diario salían cosas nuevas y hasta ahorita. Cada día vamos buscando cosas nuevas como presentaciones, como entrevistas, como canciones nuevas, como ideas diferentes, uniformes diferentes y muchas cosas que se nos vienen ocurriendo cada día y cada día vienen cayéndonos como chispas así, pero diario. Entonces, para mí es muy importante el rockabilly porque es una energía muy especial que me dio vida precisamente porque tuve cáncer hace algunos años y nunca le hice caso. Entonces, mientras a mí me estaban operando, ellos estaban haciendo un comercial, la banda estaba haciendo un comercial, que afortunadamente con eso nos alcanzó para pagar la operación. La operación. Pero yo, como si nada, no me operaron y ahí seguimos, pero todo eso, gracias a la energía que me da el rockabilly. Otra cosa no me lo hubiera dado. Ahora, que justo a él le sacaba, más bien le sacateaba, pues que llegábamos, insisto, cuando empezamos a shows con gente relativamente joven, o sea, punks, rockers, etcétera, etcétera. De repente a la Alicia, que el público de la Alicia era todavía más chavito que, por ejemplo, el público de Londres, cuando se hizo esta fusión, o esta comunión entre las bandas de rockabilly y psychobilly con las bandas de surf y de garage, ¿no? Que nuestra primera Alicia, me acuerdo, fue con Lost Acapulco, con los Twang Marvels de Alemania, con Señor Bikini y Rebel Cats. Fue un cartelazo increíble. Y a mi papá le daba miedo. Eso fue en el Chopo, cuando la primera vez que fuimos al Chopo. Acá tocaron en el Chopo. Antes de la Alicia. O sea, le daba miedo que los chavitos no lo aceptaran como, güey, ¿cómo? ¿Y este señor qué? O este ruco, ¿qué onda, no? O sea, por... Y le daba miedo y resultó que creo que es una cualidad de la banda, ¿no? O sea, una es que seamos padre e hijo, otra es la diferencia generacional. Creo que esto es, según yo, creo que es una cualidad o es una cosa muy peculiar de la banda. Incluso hasta ahorita los nuevos elementos de Rebel Cats podrían ser mis hijos. Sí, o sea, es una diferencia generacional muy, muy chistosa. Sí, este, José del Contrabajo entró a los 17, su hermano a los... Ya entró como a los 18. Sí, y fue muy chistoso ese día del Chopo. Yo ya tengo 38. Cuando estábamos esperando nuestro turno, estaba tocando antes que nosotros una banda, pero traían violín, trompeta, traían metales, traían... ¿Te acuerdas quién era? No, me acuerdo. Sí, la Polca Madre. Ah, entonces esa era una banda... Pues como... ¿Sonaba? Era como este... Como Balcan, este... Sí. Sí, 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 la Polca Madre. Y nosotros subimos nada más con guitarrita. Una guitarra con trabajo y batac. Tololoche y batac. Bueno, y tarola y plato, ¿no? Y bombo. Porque aparte ni siquiera usa toda la batería, no la hace tocar toda. Nada más con el bombo, un plato y una tarola. Nos subimos y cuando yo digo que volteo, digo, híjole, puro punk y dark y skinhead y... Y machavitos. A ver si no me bajan. Porque ya ves que la gente ya nos ha tocado. Pues empezamos a tocar y... No, hombre, que se prenden. Oye, abuelito, quiero un hijo tuyo. Dijo, pues ahí está. Ah, llévenselo. No, digo, no, porque no me deja casi. Ahora ya, ¿con qué objeto? Entonces, así fue el asunto que, pues, la gente, los chavos, me aceptaron así, aceptaron la banda, el trío que éramos. Y empezamos a tocar y cuando íbamos a tocar un día nos llevaron a, nos invitaron a un lugar muy fresa, allá al Benacá. Y fue con nosotros toda la banda de punks, de darks. No era como fresa, fresa, fresa cuando fuimos a Pasaje América, esta fresa. No, el lugar era de estos lugares de insurgentes como, pues, como, como de merengue, como muy de godín, como... Exactamente. O sea, como más godinón, godinoso, este, chilanguita, ese pedo. O sea, entonces... Llegaron los motociclistas. Para esto... No, 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 armamos, sí, sí. Nosotros empezamos a... Volanteábamos en el Chopo, Lagunilla, dejamos flyers en todos lados. Realmente creo que por eso fue que nos empezaron a jalar más lugares. Íbamos a la Condesa, a la Roma, Coyoacán, Chopo, Lagunilla, Centro. Íbamos a dejar flyers. Otra de las cosas, los flyers de todas las tocadas en el Chopo, o de las bandas de rocabilly, eran fotocopias y horribles y cortadas con así... No, güey, ¿cómo pretendes jalar banda a esta cosa, güey? Yo ni me veo, güey, ¿no? Entonces hicimos flyers más grandes, le metimos lana, o sea, de... A ver, vamos a invertirle para que la gente vaya a nuestros shows. Hicimos flyers más grandes, papel chido, a color, diseño 50s, tal, tal, tal. Enseguida llegó la gente de... Ah, güey, voy. Entonces, llevamos a todos los punks, a los Dead Rocks, a este lugar, pues, godinoso. Y los que nos seguían. Claro. Todo solo la onda de Chopo. Fue, digo, fue como creciendo la gente, al grado de que del Chopo, te digo, ya estábamos tocando en Pasaje América, ¿alguna vez fuiste? Sí, sí, sí. Ahí, entonces... Sí, ya, después ya cambiamos y ya después entramos a ese ambiente. El chiste es que fue toda la banda, y los meseros, el gerente, pues, cuando llegan, empieza a llegar toda la banda rocker, ¿no? Pues, toperoles, spikes, mohawks, skins, se sacaron de onda cañón. Y hubo gente, pues, más fresona que fue, gente que creo que estaba como acostumbrada a ir a ese lugar. Entonces, dicen, güey, ¿qué onda con esta banda? Se sacaron de onda. La gente normal, o sea, curiosamente, empezaron a bailar rockabilly, muchos de ellos, pues, haciendo moshpit. No bailando, no bailando jives, troll, ¿no? O sea, fue moshpit y tras, tras, tras. Entonces, se sacó de onda mucho la banda fresa, entre comillas. Y, entonces, fue la que la hizo súper de pedo, y la que agarró unos bancos y los aventó, o sea, como de, güey, ya, nomás. Y aventó los bancos hacia la gente. Madre era una chavita, se empezó a hacer una campala ahí, ¿no? Bueno, hemos hecho muchos desmadres muy cabrones en todos lados. Nos callaron, a la segunda rola nos callaron y decían, ya, se van. Bueno, en escuelas del Politécnico. Ah, también, en la escuela del Politécnico. En el ruido, en el ruido festa en Chicago, que entró la policía con el Taser. Era, hemos hecho mucho, la nota de MTV fue que, 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 que era una mezcla entre Jerry Lewis y los rockabilly, que más punks que rockabilly de Rebel Catstupa, esa nota de MTV. Que hicimos un desmadre. Pues, bueno, pues eso se trata, ¿no? El rock and roll. Que ahorita justo mencionaste el ruido fest. A ver, para hacer un poquito recuento, además de, obviamente, los festivales de México han tocado en el Rock al Parque de Colombia. Ya dijimos South by Southwest en Texas, Austin, Ruido Fest en Chicago, Latinoamérica 360 en Brasil. Han estado por todos lados. Hicieron, cuando celebraron 10 años, el Rebel Fest, que hace rato que estábamos hablando de esto de los festivales y que decías, hay un, hay un festival para cada escena o para cada de estas tribus, ¿no? Social, tribus urbanas. Ustedes organizaron este festival. Sí. Pues sí, justo. Se prestó, digo, hay un amigo que tuvo el contacto con NUFX, ¿no? Que yo he sido fan de NUFX desde la secundaria prepa. Se prestó, ya tenía con nuestro ex-manager, ya teníamos la idea de hacer como un festival que lo hiciera, que lo organizaba Rebel Cats, que fue el festival de Rebel Cats, él ponía el ejemplo. Él también manejaba en algún momento a The Growlers y The Growlers tienen un festival, me parece, y pues es un festival. Y dice, pues tú muy bien, entonces ese era un poco el ejemplo. Digo, hay muchas bandas que tienen sus festivales, el Not Fest, el Lost Fest, etc. Entonces dije, vamos a hacer el Rebel Fest, que vaya, que no sea un festival de rockabilly solamente, concretamente, sino que envuelva como todas estas subculturas, tú lo has dicho, ¿no? El punk, hardcore, también, ¿por qué no? Hip-hop, ska, etcétera, etcétera. Y, pues bueno, de repente, pum, un amigo tiene el contacto con NUFX, oye, ¿qué onda? Pues ya, este, socios y ya sabes, ¿no? Y se armó, digo, desafortunadamente ya no lo pudimos volver a hacer, porque me ofrecieron bandas que no, yo dije, sí está bueno el precio, sí jalan tal, pero no me encantan, ¿no? Yo quiero, pues bandas que me gusten, ¿no? Que me guste, que me guste tocar con ellas. Y, por ejemplo, una de las bandas que yo, que yo súper tenía en mente era Tiger Army, que los tengo tatuados, que fue una de las bandas que me hicieron dedicarme como al rock and roll, ¿no? Es una banda de Psycho Billy o Goth Billy, como mucha gente los etiqueta. Y la neta es que fue por ellos que fue como el brinco del punk al Psycho Billy, del Psycho Billy al Rockabilly. Y yo tenía muchísimas ganas de traerlos, nunca habían venido, y yo, pues, sabía que no solo le gustaban a la escena a Psycho Billy, sino que a muchos amigos del hardcore, del punk, o incluso hasta más, pues, eran fans de Tiger Army. Dije, yo creo que se puede poner bien. Y, pues, cosas de la vida que me hacen conocerlos en persona, en Las Vegas. Y, ¿qué onda? Vienen a México, tal, este... Y, pues, no, que sí, órale, va. Este, se arma, nos conocimos, fuimos a cenar, fiesta increíble, ¿no? Este, y resulta, pues, que ya estaba ahí como la negociación y todo el asunto, y que me los ganan. Creo que ofrecieron como más lana. Y ellos, porque ya era como el manager el que estaba haciendo el asunto, ellos pensaron que juraban que iban a venir con Rebel Cats. Y no, entonces, pues, ya fue como de, no, ya, pues, estuvo padre como el Rebel Fest. Sí, porque también yo estaba muy interesado en traer al Rebel Horton Heat, a Big Sandy, incluso hasta, estamos viendo, si Social Distortion. Pero, pues, no, todos ya estaban súper giras, súper, muchos, muy caros. Entonces dijimos, no, pues, ya vamos a dedicarnos a Rebel Cats, que vamos a andar haciendo ahorita festivales. Mejor, este, no puede uno con su propia banda, menos con un festival, ¿no? Que eso lo hagan promotores y ya nosotros vamos a dedicarnos a hacer música y a shows y poner a bailar a la gente. Y ya, y resultó que, bien, o te graban a mí, pero lo padre como que, no fue premio de consolación porque, no, pero, pero, pues, bien padre que, pues, ya de que me invitaron a, a tocar una rola con ellos. Entonces fue así de, mejor, o sea, que te inviten a tocar una rola con ellos a que te inviten a abrirles un show. No sé, me pareció más como, súper, más cabrón, pues, tocar con tu banda favorita, ¿no? Y que te inviten, te eches una rola. Y bien curioso porque mucha gente lo agarró buena onda y mucha gente no le gustó. O sea, de, bueno, es un mexicano, chilango, tal, con tu banda. No, ni madre, puto. Y yo, ¿qué? ¿Por? Ya sabes, ¿no? Ya sabes, ya sabes. Pinche vendido. Uy, pero tú pagaste el boleto para venir. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se un speech ahí bien, bien cagado? Pero bueno, pues sí, así el Rebel Fest. Oye, ahorita que, bueno, decimos el Rebel Fest que justo, y hace rato mencionábamos el Vive, que yo también ahí estuve, que fue ese gran, creo que último concierto que todos un poco pasamos y disfrutamos en la ciudad antes de que pegara todo esto. Y en octubre del año pasado hicieron un autoconcierto. ¿Qué tal esa experiencia? Padre, porque siempre hemos disfrutado y hemos aprendido de tocar con muchas bandas de otros géneros, de otras épocas. Tocamos junto con DLD y con los claxons. Es parte de esto que siempre le quisimos decir a la escena rockabilly clavada, ¿no? A los trus, ya sabes, como a la policía del rockabilly. Dude, el rockabilly nació siendo pop, güey. Nació estando en el cine, en las revistas, en la televisión, en el radio. El rockabilly fue el pop de los cincuentas. Dude, el rockabilly no solo en los cincuentas. El rockabilly, los Stray Cats en los ochentas, MTV nació con los Stray Cats, ¿no? O sea, y los Stray Cats con MTV. O sea, los Stray Cats estaban en Woodstock, en los festivos, o sea, alternando con bandas de otros géneros. Los Stray Cats, bueno, estaban en todos lados. Ellos provocaron el... Si bien había una escena ahí, rockabilly, underground, o bueno, popular en Inglaterra, etcétera, pues los Stray Cats fueron el bombazo, ¿no? Después, en los finales de los noventas, 2000, Brian Setzer pone al rockabilly en Los Simpsons. Está Brian Setzer, está Brian Setzer en La Niñera, en la serie de Frank Drescher. Está Brian Setzer anunciando cervezas, está anunciando refrescos. Es como, dude, está Joaquin Phoenix interpretando a Johnny Cash en la película de Walk the Line junto a Reese Witherspoon. Es como, dude, así sal de tu huevo. Fíjate qué tan mainstream es esta onda, ¿no? Entonces, por eso es... Creo que el tocar en un autoconcierto de Ocesa, de los Irrepetibles de Ocesa, con DLD, con los Claxons, eso es justo a lo que queríamos llegar, que el rockabilly fuera para todos, porque es música para bailar, para disfrutar, porque ese es el mensaje del rockabilly, ponerte a bailar. Entonces, creo que fue, es un gran, no sé, como un statement de Rebel Cats. Rebel Cats cabe con bandas de rock o bandas de rock pop, ¿no? Y fue muy divertido, un autoconcierto, estaban los coches como en jaulitas, ¿no? Como en unas vallitas. Fue soldado, estuvo bien padre. Y, sí, la experiencia estaba como rara. Primero mucha gente adentro de los carros. Terminamos la rola y era como, esperamos el grito, el aplauso, y era pa, 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 con los claxons. Ahora sí que los claxons. Ah, y los claxons, y con las luces, ¿no? Con las luces, tac, 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 tac. De repente como que ya la gente le dio hueva, se salió de los carros, se quedaron adentro de las jaulitas, ya se veía el aplauso, los gritos, gente cantando rolas. Pero al final del show siempre hacemos como los solos de cada elemento, ¿no? Entonces de repente solo de saxofón, solo de la otra guitarra, solo de contrabajo, mi papá, yo. Y de repente así como se me prendió el foco. Dije, güey, traen los claxons, a ver. Y pues estaba el streaming, entonces, pues estaban, ya sabes, como los drones, estaban los circuitos cerrados, estaba, dije, a ver banda, ahora les toca a ustedes hacer su solo, ¿no? Entonces va, viene la rola, yo voy a decir, eh, 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 y ustedes van a decir, pa, 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 eh, 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 tra, ta, ta. Y ahora con las luces, eh, 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 pa, pa, pa. Entonces, otra experiencia, adaptándonos a las circunstancias, estuvo padre, divertido. Y además de tanto tiempo de no estar como con amigos de otras bandas, obviamente estaba el protocolo súper así hermético, después pudimos ahí como medio colarnos, cubrebocs, tal, para darnos un abrazo y tomarnos como algo. Pero estuvo padre, ¿no? Y pues estuvo más padre, pues otra vez ganar una lana. Claro. Sacar una lana de ahí. Sacar una lana, volver al escenario, hacer música. Sí, pues fíjate que sí es, a mí se me hacía raro después de, como nosotros tocábamos en el 67, ¿no? En 1967, con la banda esta de Marte de los Ventura. Como decía, ahora tocamos nosotros con otros géneros y en aquel tiempo, pues así lo hacíamos antes como en los teatros, que era de variedad. Claro. Nosotros tocábamos normalmente con Pérez Prado o alternábamos con José Alfredo Jiménez, con Los Panchos. Con Vicente Fernández, Sí, con Vicente Fernández. Con Luisito Rey. Con Luisito Rey. No, entonces... Sí, en un tren, imagínate eso. Sí, entonces era... nosotros siempre alternábamos con acá. Lástima que siempre hay cuestiones de envidias dentro del grupo y duramos tres años máximo. Marte y los Ventura. Marte y los Ventura. Bueno, creo que ahorita lo que estamos diciendo, estas especies de shows en teatros, que ahorita me acordé en la película de Johnny Cash, justamente lo ves, ¿no? Cómo van cambiando el solista, la banda y cómo van cambiando el cartel. Eran como estos pilotos de lo que ahora conocemos como festivales de música, ¿no? O sea, la gente iba, se sentaba a la butaca y disfrutaba una variedad musical por una cantidad determinada de horas. Estamos en los 60's. Y ahorita ya estamos igual, ahorita ya está. A lo que ibas a eso, vamos a regresar un poco a eso. Pa' quitar la del barrio, la Tesorito, los Trigues del Norte y todo. Bueno, en los 50's sí eran shows, al menos en Estados Unidos, sí eran shows de rock and roll. Sí eran shows de rock and roll. Que se mantenía eso, rock and roll. Sí. Como en todos los... Pues aquí también había también. No, porque... Había variantes. En los hoyos funky, en los hoyos funky no iba la Tesorito. Claro. Todavía no existía. No, no, no. Yo estoy hablando, yo estoy hablando de los 50's en Estados Unidos. Ajá. Si eran festivales o eran caravanas, giras de rock and roll que habían hasta una o dos o tres funciones al día. Empezaban los shows a mediodía o... Que era rock and roll y a lo mejor ligera variante del rock, ¿no? Entonces entraba el folk rock y empezaban a entrar todos esos. Pero incluso Johnny Cash y Elvis tureaban juntos en esos momentos. Sí, sí, sí. Pues rockabilly. Claro, rockabilly, sí, sí. O sea, era el rockabilly, pues hillbilly rock. O sea, el hillbilly, la música country. Que justo ahorita que estabas haciendo todo este recuento de todo esto es rockabilly, ¿no? La película y lo que decías súper interesante de era el pop de ese momento, creo que eso no lo tenemos registrado. O sea, no lo ubicamos de esa manera, ¿no? Y ni siquiera se comunica así. Incluso, por ejemplo, la revista Billboard tenía tres charts. Uno era el de pop, otro era el de rhythm and blues y el otro era de country. No existía un chart de rock. Justo, justo. No había una estación de rock. Había solo estaciones de pop, de rhythm and blues o de country. Hubo pocos artistas o bandas que estaban... Y casi eso va por división racial, ¿eh? Hubo pocos que sí estuvieron en las tres listas o en dos al menos. O sea, porque era muy difícil siendo un artista o una banda de blancos estar en la de rhythm and blues. O era complicado un artista afrodescendiente estar en la de country, ¿no? En la de pop compartían, pero sí era complicado. Pero sí hubo varios que sí estuvieron, por ejemplo, Chuck Berry en la de country o Carl Perkins en la de rhythm and blues. Entonces, pues sí, así era. Era el pop. Y nada más rápido, un paréntesis. Porque hay mucha gente que no sabe la diferencia entre el rockabilly y el rock and roll. Exacto. Para pronto. El rock and roll y el rockabilly son prácticamente hermanos gemelos y los dos y los dos son la mezcla. O sea, como que los papás del rockabilly y del rock and roll son el rhythm and blues, o sea, la música negra y el blues y el hillbilly, punky tongue, la música country, blanca. Entonces, se mezclan y pasa esto. La diferencia es que el rockabilly está más inclinado hacia el country, hacia el hillbilly, rockabilly, rock country, country rock, y el rock and roll está más inclinado hacia el rhythm and blues y al blues. Creo que el claro ejemplo es el rockabilly es Johnny Cash, los primeros discos de Elvis Presley, los primeros sencillos de Elvis en la Sun Records, Body Holly, y rock and roll, bueno, lo más claro es Little Richard, Bill Haley, siendo un blanco, hizo como la mezcla, la amalgama perfecta, Chuck Berry, que Chuck Berry es justo como que está en la mitad, está, de repente, un poco el ritmo del rockabilly es el ritmo del country, que es entonces Chuck Berry justo le mete lira bluesera a un ritmo country, por ejemplo, Maybelline, que fue su primer sencillo en el 55, Maybelline, y era como blues pero con ritmo country, eso es, entonces, bueno, ahí está la diferencia. Gran paréntesis. Gran paréntesis. Salud por ese paréntesis, porque justo lo que te iba a decir, es muy fácil de pronto no entender, no nos queda muy claro y a todo le llamamos rock and roll, a todo le decimos rock and roll. Porque su generación, la generación que de repente hay muchos clubes de baile, les ponen música o ellos ponen su música en el Monumento a la Revolución, en la delegación Cuauhtémoc, en varios lados y se hacen llamar los amantes del rock and roll y resulta que pues no saben absolutamente nada porque empezaron a ir los chavitos a juntarse con estas generaciones de gente más grande y los grandes no quieren a los chavitos. Los chavitos llegan ya digamos con esta escuela de YouTube, esta escuela de saber diferenciar qué es el jitter puck, saber diferenciar qué es el jive, saber diferenciar como los estilos, el stroll, todos estos estilos de baile y aquí en México pues se baila el rock o sea, esta generación baila el rock and roll como cumbia. O sea, sí, como en los 15 años tú de los mismos pasos te echas un rock and roll y una cumbia y una salsa y entonces no, yo me dio una pena llego la primera vez que fui a Las Vegas a un festival de rockabilly como fan y yo conozco una pin-up como de las super top y salimos a bailar tal y yo con mis pasos cumbieros de 15 años de boda me dicen no güey así no se baila y yo cómo no así bailamos en México se me ocurre decir y dicen no, no, discúlpame así aquí y en todos lados y a ver paso por paso y yo todo rojo de qué cachetado me acaban de dar entonces toda esta gente aquí en México criticando a los chavitos y ay, es que los rockabillis o sea, imagínate los amantes del rock and roll diciendo que los chavitos rockabilly fuchi es que los rockabillis la música rockabilly para empezar es que le pusieron rockabilly al rock and roll en los ochentas para revivirlo no señora no señor ese es uno de los graves errores y otro es es que el rockabilly se baila más rápido señora escuche el primer rockabilly de Elvis that's alright no me venga pues cómo lo vas a bailar más rápido hay rockabillis lentos hay rockabillis más rápidos pero son cosas como que precisamente para eso tiene que llegar Rebel Cats a decirles a ver señores señoras están regándola así es asunto ahorita que dices eso a la hora que llegas a componer cómo lo abordas platícame cómo va ese proceso ahorita me lo decía un amigo en paz descanse justo me lo dijo unos días antes de que de que se nos adelantara mi querido Alex Malverde este no sé si lo conociste que él curiosamente amigo nuestro desde el principio de la banda él era nuestro staff wow sí 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 y y siempre tuvo como mucha creatividad como mucha hambre de muchas cosas logró muchas cosas y hace poco bueno que antes de que de que este falleciera nos dijo ustedes ya no tienen nada que demostrar o sea ustedes ya lo hicieron dejaron una semilla pues son la banda rockabillis son tal o sea ya neta este está bien ya tienen un fanbase ya arraigado una generación ya ajá que más tienen que seguir vigentes activos tal entonces nos decía tampoco se trata de que se pongan a tocar reggaetón no pero este nos decía como oye pues un featuring con un con alguien digamos con un artista contemporáneo tal ok nos dejó como como que órale o sea como que alguien que está súper metido en el trap en el hip hop tal que también sabía muchísimo de rock and roll de rockabilly de garage brutal un melómano pues nada como que eso me dejó como y si ya medio hacemos como otros arreglillos entonces estamos como trabajando en eso como respetando no sé cánones del rockabilly pero pues metiéndole ahí algunos detalles y colaboraciones como interesantes como que nos puedes compartir algo no hasta que salga oye y bueno y en la lírica pues mantener yo creo que ahí sí no me gustaría bueno no sé ahorita tal vez más adelante lo haga no lo puedo hablar pero ahorita no quiero no me quisiera no me gustaría meterme en temas insisto religiosos políticos cuestiones sociales yo creo que no yo creo que el rockabilly digo ya vivimos demasiadas cosas terribles en el país como yo quiero que rebelcate sea un respiro que sea un momento dejar el mal romance un rato un lado claro no hombre no se puede un ratito porque ya tenemos ahí un un resto de canciones es uno de los temas recurrentes me imagino ahora sí ya le va bien así es que ya no hay no te prometo nada van rock no te prometo nada yo soy mira mis relaciones son como las sopas maruchan ¿sabes cómo? ¿cómo son? muy flacas no la cago a los tres meses ahorita que le dices van rock platíquenme de dónde viene el trip de los nombres bueno evidentemente mi papá por pintor eso sí me encanta el detalle creo que ya que entendemos que es pintor la esmeralda y todo esto vincent van rock es una cosa exquisita lo dudaba ¿cómo llegaba? ¿fue así de una? ¿cuando lo pensaste? no ¿se lo pusiste tú? no no porque pues dije ¿sabes qué está? o sea digo tomando el ejemplo de los stray cats bueno Brian Setzer ok bueno Slim Jim Phantom el bataco o Lee Rocker el contrabajista está súper chingoño tener un nombre así poderoso rocker entonces Vincent Manrock dije ok y yo de puta yo qué me mató dije no yo qué y creo que hasta si se llama uno de la academia o algo así ya me lo gano nada más que fíjate que cuando vino este cuando vino este los de Resurrecto le dicen ¿cómo te llaman? what is your name? Vince frijoles ahí aprendí la diferencia la diferencia de decir beans y beans dije puta ¿viste la diferencia entre la B y la B de los gringos? yo y en adelante se llama frijoles oye no digas eso sí por si ya era una pila acá Friday este VIP Van Rock oye y así te vas a quedar ya como beans has pensado en no ya no 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 ni que fuera Mohamed Ali o el Papa Emeritus ¿no? que este de Ghost que se cambia el nombre o como Rubén Albarrano exacto exacto con cada disco no pues nada más ahorita ya me ando poniendo Pedro bien ya me ando cambiando el nombre ahorita la cerveza no zombie si trae si trae si trae con queso me he estado aguantando desde hace un rato yo también yo también con las chelas ya me estoy aguantando desde hace rato no ya pero por favor hablemos del copete la ciencia detrás del copete como está eso yo se los pregunto así con todo mi corazón platiquen que onda con el copete ya andamos por ahí en unos 10 minutos ya vamos a agarrar tu look mi look verdad si la ciencia no si es una cuestión una ingeniería arquitectura es artesanal es este todo si es todo es todo si es una magia digo me acuerdo que cuando justo tenia yo mascarilla y me hacía una cosa así gigante pues mi papá dijo wey como le hago que hacemos y ahí fue donde vino la creatividad donde vino esas aptitudes y ese esa forma de manejar los materiales de un escultor de un artista plástico que en este caso no tenia mármol no tenia barro no tenia no tenia plastilina tenia una lata de spray en la mano y como así me voy a hacer un chinito primero te hacías como una cosita y de repente te lo empezaste a dejar crecer y de repente ya te hiciste ahí como crepe y ya es una como a lo que es a Oaxaca ya sabes para que agarre y pues ya porque dije wey no me importa nada y vamos a hacer copetaxo un poco un poco el estilo de Jerry Only de Misfits que aplica el devil look de acá para acá es como un poco la idea de y ya si ahorita voy a tener que dejar crecer las axilas digo los pelos de las axilas porque ya no va a haber de donde cuanto tiempo toma yo pues casi toda la semana toda la semana verdad y hacerse el copete el copete no se depende depende justo cuando no tienes shooting o entrevista video show justo ese día te queda en cinco minutos así un monumento así que dices no mames pero cuando tienes show fotos lo que sea entrevista y traes prisa no sé se junta hace calor no seca la pomada se aguada este no y te tardas más pero que como unos diez minutos máximos quince o menos no no hay mucho no hay mucho cabello ya está ahorita ahorita y hay una o sea hay una política del largo de las de las patillas o sea todo este look como se va conformando el mínimo de tatuajes en la banda algo no bueno por ejemplo también por los cachorros no no por ejemplo vaya y a los futuros cachorros que nos están escuchando no y por ejemplo mucho para los nuevos cachorros y para la nueva escena rockabilly que en un momento se puso muy de moda las barberías y que fue muy de los cincuentas este tema del faith y que realmente de que de repente ya muchos putas así de güey que eres policía o que pedo con tu corte y dice güey ve a Johnny Cash ve a Elvis Presley ve a Jerry Lewis ve a Little Richard güey mientras más largo el pinche copete y este pedo y la patrilla güey más rocker eras ¿por qué? porque venían todos del servicio militar ¿no? o sea o de el siglo que se usaba sí, sí, sí o sea los oficinistas también también se vale pero siempre también quisimos nosotros meter la onda de de no o sea por ejemplo todos agarran la pomada y se embarran y yo dude no güey o sea es como ve como lo traían estos güeyes ¿no? como era el copete y otra cosa en los cincuentas en Inglaterra a diferencia de de Estados Unidos que muchos de los rockers eran greasers que mucha gente tiene comete el error de pensar que el grease viene de la grasa del cabello claro grease la película vaselina tal no el grease viene de la grasa de los motores no de la grasa del cabello entonces el grease y el greaser este que eran mecánicos o hijos de mecánicos y pues por eso tenían pandillas motociclistas tal entonces un greaser era por la grasa de los motores ¿no? chamarra de cuero o sea digo muy la imagen de Marlon Brando ¿no? de la película de The Wild One entonces eso pues la mayoría de los rockers greasers pero en Inglaterra estaban los teddy boys que era una cultura totalmente diferente que pues que eran como estos chavos que pues también les entró les llega el rock and roll el rockabilly pero empezaron con una onda también muy diferente muy rara para empezar teddy boy todo el mundo piensa que es por teddy bear claro no el teddy es porque le decían teddy al en los 1900 a principios de 1900 1900 a 1910 más o menos fue la época eduardiana de eduardo séptimo en Inglaterra ¿no? y le decían ted o teddy entonces en esa época en la época eduardiana de eduardo no sé qué tampoco que me va a clavar a la revolución industrial inglesa no fue que se inventaron unos sacos que eran muy largos de dos colores con puños ta 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 entonces los teddy boys empezaron a usar los sacos eduardianos en los 50's que eran muy largos combinaron la moda eduardiana del saco largo chalequito o sea como trajes de tres piezas con corbatín vaquero o sea como que pasea el eduardiano británico con el corbatín del sureste de Estados Unidos y ellos fueron los primeros que utilizaron los creepers los teddy boys que los creepers fueran unos zapatos que el creeper todo el mundo cree que es por creepy y es por el crepe por el material de la suela y fueron unos zapatos que hicieron la segunda guerra mundial porque llegaba el ejército británico a África y llegaban con sus botas militares martins no sé y se les quemaban las patas o sea se les asaban las patas llegaban así de las patas así y entonces inventaron alguien se le ocurrió hacer unas suelotas y de ahí vienen los creepers un diseñador dijo ah no vamos a ver vamos a meterle y fueron los teddy boys los que hicieron creepers con los sacos eduardianos con los corbatines vaqueros sureños gringos y además con las patillas eduardianas o sea que es como y era como hacerse patillón y ellos fueron los primeros que metieron el molet y el elephant trunk que es este asunto o sea que era por ejemplo en Estados Unidos pues se penaban con grasa que pues era de petrolato y en Inglaterra empezaron a utilizar el spray y pues empezaron a hacer el elephant trunk que era pues este asunto con pues el patillón con el molet este y pues el saco eduardiano ta 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 y eran los rockers y evidentemente los tatuajes eran los rockers británicos o sea creepers y este asunto entonces en México y en muchas partes no ubican este asunto los Beatles John Lennon etcétera ellos eran Teddy Boys antes de se los Beatles de más chavitos entonces por eso es que crecieron con el rock and roll y el rockabilly por eso es que se le asociaba hace un par de años se le dejó de asociar hubo como un comunicado mundial de la escena rockabilly mundial le asociaron los Teddy Boys la bandera confederada al rockabilly entonces la bandera confederada llegó hasta hace dos años era la bandera del rockabilly entonces evidentemente en Inglaterra una bandera totalmente descontextualizada muchos de los Teddy Boys jamás que yo creo que se enteraron de la guerra civil en 1860 no sea jamás jamás tuvo un contexto racista una connotación racista jamás al contrario todos los Teddy Boys con Chuck Berry tatuados todos Fats Domino Little Richard etcétera jamás tuvo una connotación racial más bien pues sí racial y eso pues se empezó a expandir en Europa entonces al grado de que solo en Europa no en Estados Unidos sino que los rockabilly en Europa en Japón por ejemplo Japón hay demasiados Teddy Boys y todos todos desde el bueno desde el revival del rockabilly fue que pues todos bandera confederada y chamarras de juego con confederadas todas las portadas de los discos del rockabilly traen la bandera confederada o sea y esa era la bandera del rockabilly hasta hace un par de años que ya fue demasiado el asunto racista en Estados Unidos que los organizadores de todos los festivales en el mundo dijeron queda prohibida la entrada a cualquier persona con una bandera confederada vamos a como se dice vamos a solidarizarnos con con esta causa Ku Klux Klan este supremacistas este etcétera 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 pues ya o sea la gente en general está asociando esta bandera pues digamos con el asunto racista que un poco el argumento de los Teddy Boys era que era la bandera de la región donde nació el rockabilly que es el sureste de Estados Unidos o sea Tennessee Louisiana Texas Kentucky etcétera bueno no Kentucky no Kentucky creo que ya no es confederada ahí es en los pollos ahí es en los pollos y el bourbon y este bueno entonces era la región y además de esta conocimiento rebelde porque eran los rebeldes el ejército confederado eran los rebeldes porque eran los que se resistían a abolir la esclavitud entonces ya o sea como que dijeron va y confederadas todos muchos yo estoy en foros en páginas muchos le hicieron de tos brutal no y como me voy a borrar las tatuagas y mi chamarra yo dije no pues bye o sea porque si incluso nosotros traíamos las chamarras con el parche y tal y ya dijimos no ya bye ya no la usamos porque ya no o sea no está padre porque ya no ya vaya muchos dijeron no nos representa una bandera nos representa la música nos representa otras cosas que una bandera y muchas páginas todavía ah también por ejemplo Elvis Presley nació en Tupelo Mississippi y la bandera de Mississippi es la única bandera de Estados Unidos que mantiene la bandera confederada la única claro si más bien de ahí se fue cambiando la narrativa y bueno ahora la bandera confederada pertenece a una narrativa que tenemos que negar más bien o no no ser partícipe de ellas y pues bueno se tienen que tomar esta serie de medidas si tan normalizada estaba que John Waters en su película Cry Baby con Johnny Depp interpretando al protagonista pues todavía sale que tiene justo ese rockabilly vibe ¿no? esa peli ese personaje es totalmente es una película una caricatura de una caricatura de John Waters de un rockabilly o más bien de los 50's donde hasta sale Iggy Pop con su copete bueno está divertida pero pues sale con una banda de banderón confederado y tal incluso también sale una banda de doo-wop de afrodescendientes con paliacates con la confederada cantando o sea haciendo como un un chiste un humor negro pero pues sí estaba normal eso Brian Setzer de los Stray Cats también salían con confederadas los duques de Hazard salían con con el general y no el carro pero pues sí ya llegó un momento que que ya fue demasiado demasiados abusos crímenes y pues ya no está padre que se relacione el rock and roll con esas cosas exacto Vincent cuál es cuál es tu ahorita justo que estabas mencionando todo esto confederado y que bueno al final las costumbres y el origen de todo esto como decías dónde nació Elvis y tal ya creo que las narrativas del mundo se han modificado pero cuál es tu primer recuerdo de rock and roll o de rockabilly o sea ese primer momento en el que dijiste que te generó ese impacto pues era el primer momento en que me llegó el disco de Elvis Presley el primer disco de que compró mi hermana que ya fue la primera que entró a trabajar y llevo su el disco y lo puso y dije ah caramba ya habías escuchado Elvis antes cuáles años tenías tenía yo doce en el cincuenta y ocho wow llegó el disco de Elvis Presley después llegó uno de Little Richard puro fuego me acuerdo el rock de la cárcel claro ya había interés por la música de su parte sí ya ya inquietudes alguien en la familia tocaba algún instrumento o había músicos en la familia no había nadie nadie ningún músico en la familia te digo que tengo cincuenta primos no sé a lo mejor ya son menos pero este y diez tías digo entre tíos y tías este y ninguno ninguno le gustaba la cuestión de la música ni la cuestión de la pintura tampoco el arte tampoco hubo ninguno que le gustara entonces este para mí era difícil que que me entendiera mi madre que me decía oye es que tú te la pasas todo el tiempo con la guitarrita y con y dibujando y no estudias nada entonces bueno pues es que es que no me gusta estudiar entonces parte de la lírica claro te voy a mandar a estudiar este a la escuela nacional de música y a san carlos a estudiar dibujo y ahí estuve en san carlos desde 1963 y también en la escuela nacional de música en 1963 en la mañana estudiaba música y en la tarde estudiaba dibujo pintura y pues ahí me la pasaba yo muy bien y después ya entré hice mi grupo de rock and roll ya en ese tiempo ¿cómo se llamó ese grupo? los dedos di tú los dedos una de y un dos dos dedos ¿y qué tocaban? tocábamos ya en ese tiempo pues tocábamos un poco más garage y rock and roll también pero más garage y nos iba bien porque pues ya yo me dedicaba a trabajar de dibujante después con lo que aprendí en la escuela me metí a estudiar digo a trabajar a una compañía de una fábrica de envases y ahí estuve trabajando y y de hobby tenía el grupo de rock and roll que de pronto pues me jaló el rock and roll y dejé las escuelas y dejé el el trabajo y me dediqué un tiempo al rock and roll y también dejé el grupo de los dedos porque después de haber ganado un concurso con ese grupo tronó el grupo que era un concurso que aparte de ganarse como la lana salió en la tele ¿no? y que el premio era salir en la película de el regreso del huracán Ramírez y que no quisieron yo ahorita pagaría por salir en una película imagínate en los 60 el regreso del huracán Ramírez no y un contrato para grabar en discos por Lidor y luego además todo ya teníamos todo listo ahora si que todo se derrumbó pues si porque por la banda porque es que es una los temas de los egos o que pasó en ese momento bueno en ese tiempo prioridades familias la novia como dice le dijo la novia o el rock o el amor o yo no pero eso hasta la fecha claro totalmente le pasó se casó un amigo como que ahí no tronamos mala onda fue un amigo que nos dijo sabes que claro mi vieja y pues dejó la banda y pues se dedicó a otras cosas pero también otro amigo saben que chavos tenemos estas fechas pero me voy una semana a vivir a Playa del Carmen que pues si es que mi esposa consiguió trabajo allá me tengo que o sea como que pues no sé está cañón dedicarse a una a una banda pero perdón si así fue y también el otro de los elementos que se iba a seguir este dedicando a su carrera a terminar su carrera y se desbarató el grupo y tuvimos que irnos a a otro grupo y armamos el grupo de Bartelos Ventura ahí que tocabas ahí tocábamos la guitarra siempre la guitarra siempre siempre la guitarra y el el género pues tocaba mucho rock and roll y soul mucho soul para medios de los 60 ya era en el 67 ah ya ya a finales covers música original si no 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 puro covers puro covers puro covers pero en español en español no en inglés también ah si ahora como teníamos teníamos dos cantantes un cantante era un un muy conocido en el hondre que le decían Paco Gruyxo no sé si tú supiste de él tiene poco que que falleció pero pues si fue como uno de los rockers que como que él también dejó lo corrieron de la banda y él se dedicó a hacer unas cosas súper pachecas loquísimas y es como si con él hacíamos cosas psicodélicas y hacíamos dibujos para dibujos para calcomanías o sea no no de que fuera o sea bueno si era grifo pero vaya su trip estaba loquísimo wow si si fue muy conocido ahí en el y Marta Marta Ventura que tenía una voz padrísima y el y Paco Gruyxo también tenía una voz los dos cantaban muy 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 honda soul muy muy padre entonces el grupo con el grupo hicimos prueba en tres en tres disqueras en CBS en Capitol y en Orfeón donde Orfeón era la disquera de todos los locos del ritmo de todos los 60 entonces nos aceptaron en las tres y entonces dijimos bueno pues a ver cuál nos conviene y nos fuimos a CBS y empezamos a grabar porque los primeros discos la decisión fue para quien nos escucha CBS es lo que ahora es Sony ajá sí 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 pero tomar una decisión porque ya había demasiados bandas muy populares en las otras sí y la decisión fue mejor vámonos a una que no tiene tantos rockers o bueno para que nos nos pelen más para que nos atiendan un poco más eso es una a mí me parece una muy buena decisión claro digo por la experiencia que hemos tenido con Rebel Cats pero luego les cambiaron luego llegamos y grabamos las primeras rolas este grabamos este borró rolas de Brenda Lee fíjate Jambalaya grabamos con Márcio de Tora Jambalaya era un tema de Hank Williams pero que una de tantas versiones la versión más o menos a la de Brenda Lee entonces hicimos cosas también de los Hollies y algunas este pues de diferentes grupos tocamos grabamos hasta empezaron nos empezaron a meter ondas también de Miriam Makiba que era una africana que cantaba una canción que fue famosa en aquellos tiempos que se llamaba Pata Pata y este y de repente nos empezaron a pedir que cantáramos boleros sí pues disquera este sabes como a ver cámbienle tal y y luego y nos cambiaron todo el estilo y pues a mí realmente no me gustó no era de que tocaran boleros de trío pero eran esas rolas con pues digamos esta instrumentación pero cambiaba completamente la dinámica del el nacimiento de la del grupero grupera esa porque mucha gente no lo sabe pero la música grupera vaya grupera dicen grupero porque no es cumbia porque no es norteño porque no es banda y porque así es no es bachata es grupero porque es por ejemplo bronco es grupero porque es los temerarios es grupero porque son los pasteles verdes porque son los terrícolas porque son los los ángeles negros es eso ese post rock and roll latino o sea de que de repente esa balada rock empezó a irse y se vuelve el grupero eso que no es ni cumbia ni salsa ni norteño pero tampoco es rock que está ahí atrapado temerarios ¿no? que es como con batería electric eso fue el antecedente de este pedo grupero imagínate empezamos acá con sus arreglitos acá de Kai Pérez no era el director de orquesta mi papá ya no le quiso entrar a ese pedo dije no sabes que que no mejor me retiro y me retire porque la banda la banda continuó la banda continuó un rato continuó la banda pero muy poco tiempo ya no jaló wow no jaló y con las primeras rolas íbamos bien pero qué horror y fíjate lo bueno es que bueno no hay unas de los T-Mex tan cagadas lo bueno es que me rescataron a los 59 años ya este lo rescaté con los Rebel Cats cuando formamos los Rebel Cats pues ya ya empecé a vivir el renacimiento el reviva es más es más hasta se tatuó el señor justo es más se tatuó porque bueno imagínate yo punk rocker si punk rocker pero vives con tus papás güey me quiero tatuar no es ni madre porque los tatuajes son de carcelero porque los tatuajes son tal no vas a encontrar trabajo digo el speech gastado ya de toda la vida como dije pues ni va a trabajar él pues yo tampoco trabajo ajá entonces un día ya ya hicimos Rebel Cats este me dice oye si nos tatuamos y qué le dije yo punk rock tú dijiste eso primero pero nada más uno nada más uno y mira cómo quedó ah tú no estabas tatuado en ese momento no hombre jamás digo un poco del impacto de los streetcats en 1981 que fue güey tocan rock and roll pero traen como el neo rockabilly mezclar los ochentas como con los cincuentas y el pedo es que güey tres güeyes flacos tatuados güey rock and roll con trabajo tal pero tatuados ese era como un poco ah no más porque están tatuados y se tocan rock and roll entonces por ahí yo le decía mira que la chingada oye si nos tatuamos y yo te hacía huevo que qué vamos a hacernos el logo de la banda que yo diseñé evidentemente yeah va es más también lo trae tatuado el primer cantante no y no no ha sido el único ex rebel cat que lo trae tatuado o sea los cachorros los tatuamos es un sello así de como una secta así ajá y ese fue el primer tatuaje que se hicieron sí 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 a ver el tuyo ah lo tienen aparte en el mismo todo el mundo lo tiene en el brazo izquierdo en el derecho más que a mí me lo hizo me lo hizo el pollo cuando andaba así medio chachalaco un abrazo al pollo este sí todos en el brazo derecho sí wow me dijo vamos a tatuarnos y qué pues el logo de Rebeck yo ok y ya fuimos y mi mamá evidentemente no quería y me acuerdo esa vez que suena el celular y yo lloró lloró de emoción y de repente bueno y está la máquina y qué están haciendo estamos acá en el dentista mamá no pues cuando llegamos así con el plástico y pues con tal ya sabes como los visteces así con la sangre así el plástico y mi mamá ay ya se desgraciaron la vida ¿por qué me hacen esto Vicente? ahí sí fue Vicente ahí sí era Vicente todavía 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 y este y ya después le dije oye y si me voy a hacer otros dos y ya pero acá mira aquí donde no se ve me pongo la plena bueno va y ya después se me dijo oye si me haces mi guitarra me haces un dibujo con un flash para mi guitarra y que le dice su mamá te habías de tatuar las nachas y que se las tatúa también ¿neta? sí a ver ¿esto lo diseñaste tú? él me diseñó y luego otro y otro pero ya le dolió y dijo no 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 too old me van a quedar como como si fueran cortina de de la tienda no 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 ya que en las arrugas ya no me no hay edad para tatuarse no hay edad para tatuarse sí no pues a qué hora a qué edad fue a qué hora a qué edad fue el primero a los 60 en mis primeros 60 años wow qué hermoso qué chulada y vamos por más tuve que cambiar ya no ya no quiero tuve que cambiar la mentalidad pero hay que hacerlo eso ¿no? todo el tiempo se deconstruyó pues sí porque qué bonito si me quedo no y sí no avanzo no hay vida incluso con hace rato que mencionó a los ovnis uno de de los ovnis pues amigo tuyo desde el kinder ¿no? de ahí de la guerrero pues ahorita sigue siendo bajista de los ovnis y el señor pues es súper chopper así o sea bigotazo Jimmy abrazos y pues moto y tal entonces está cagadísimo pues ver a los imagínate mi papá y ese señor pedísimos en la moto y yo güey ¿papá qué? sí güey se caen jamarra de cuero ya tienen imagínate ya 70 y tantos años y ahí trepados en la moto como como quinceañeros entonces la neta es que yo me siento muy afortunado no creo en Dios pero es para mí algo una bendición o una cosa muy especial un don o algo así no sé cómo llamarle tener a Vincent Manro como papá haber crecido a despertar los domingos y en lugar de despertarme escuchando a José José con tu papá bien crudo lavando el carro despertarme los domingos escuchando a Elvis Presley a Jerry Lewis a Chuck Berry es algo que le agradezco no a la vida porque la vida es nacer crecer y morirte solamente no sé no sé quién agradecerle pero pero le agradezco pero le agradezco a lo que sea a mi suerte le agradezco haber nacido y crecido con él y tenerlo ahorita vivo rocker creativo obviamente toda la vida ha sido mi maestro en todos aspectos tanto en pintura dibujo soy diseñador ilustrador como en la música como en el amor también entonces pues sí agradecido con él pero claro que nunca me hace caso ahí le aviento los rollos y a ver si le sirve algo casi nunca me pela pero no vayas a hacer esto lo primero verlo con sus amigos divertirse y verlos también a sus amigos te digo a su amigo Jimmy a Jaime que yo le puse Jim Rider cuando en un momento fue también Rebel Cat pues sí verlos en la moto chopper y chamar de cueva y disfrutando y tocando y pues nada es algo bien especial y me siento afortunado porque creo que no cualquiera y creo que Rebel Cat es algo algo padre de Rebel no solo la rola sino pues como la familia está padre pocas bandas no sé las víctimas del Doctor Cerebro no sé no me acuerdo de otra ahorita que pueda tener como esa comunión y esa ese lifestyle justo te escucho te escucho los escucho me emociono ahorita escuchándote Vince y decías lo del tatuaje en el brazo derecho y te preguntaba más bien te quiero preguntar y si ya tienes ocupado el brazo derecho ¿dónde te lo pones? ¿y quién más se ha puesto? ¿dónde? ¿cómo llevas un registro de los tatuajes? porque aparte está chingón el diseño entonces gracias pues bueno empezamos te digo el primer cantante mi papá y yo no lo hicimos también después se lo hicieron se lo hizo otro bajista se lo hizo otro guitarrista de la banda también Alex Malverde te digo que mucha gente lo conoce por haber sido manager y y este pues bueno haber trabajado con banda bastón con Alemán con Hera con Simpson a huevo etcétera él también lo traía desde el principio traía la camiseta bien puesta lo extraño también nuestro ex manager Wax también conocido manager también amigo también trae el tatuaje y y mucha gente que me encanta y tengo tenemos un álbum en en el facebook de rebel cats de los tatuajes de la de la banda que nos manda sus fotos y y pues es gente de chile de colombia de brasil de estados unidos evidentemente de de méxico eh y es increíble como de repente la banda así te manda la foto de ve acá y o sea o él lo trae aquí en el cuello otro chavo lo trae aquí en la mano un chavo lo trae aquí gigante en la pierna un cuate en brasil lo trae en toda la espalda entonces ahí está en el facebook de rebel cats rebel cats mx ahí está el álbum de los tatuajes de rebel cats cuando fuimos a colombia llega una chava pin up tal y me enseña trae el mismo tatuaje en el mismo lugar y yo así órale que padre eh porque no sé hay bandas que a lo mejor no te no te dan así ese como me voy a tatuar el logo de esa banda no y rebel pues a lo mejor parte de la imagen y de lo que es el rockabilly a lo mejor pero lo curioso es de que no son todos la verdad la minoría son rockabilly o sea contados todos los demás son chavos pues como que no son rockabilly cien por ciento pero que lo traen y está bien padre es algo bien especial y muchos de ellos nos han dicho que se lo hicieron por un momento muy especial con alguna pareja con algún asunto familiar con cosas sí está bien padre está increíble yo creo que es de lo mejor que si te dicen ¿qué es lo mejor que te ha pasado con Rebel Cats? yo creo que de lo mejor es saber que hay gente que te quiere llevar en la piel toda su vida y a esa gente pues nosotros nos la llevamos en el corazón toda la vida ¿no? ¿qué es lo que los después de estos 16 años ¿qué es lo que los inspira Manrock? ¿qué es lo que te inspira a seguir a seguir a empujar a renacer a evolucionar como lo decías ahorita a aprender y probar nuevas cosas pues mira lo que yo les digo a los demás compañeros amigos de la onda de la música del rock del rockabilly les digo hay que aportar no nada más a tomar los ritmos porque son varios ritmos del rockabilly varios ritmos de los años 50 entonces tomamos esos ritmos sí pero hay que aportar no nada más copiar y sonar a lo mismo hay que aportar ese es el chiste por eso ahorita estamos haciendo unas cosas que pues a mí me parecen muy interesantes y pues muy complicadas no está tan fácil y a veces también hasta el mismo ingeniero de grabación de grabación dice ah carambas pues este yo no creía que estaba tan complicado y vamos a hacer esto y pues voy a tener que cobrar más voy a tener que cobrarles más un saludo a Roy Cañedo querido porque siempre pues estamos buscando un sonido y el y el sabor y de las rolas y lo que más nos interesa es transmitir transmitir y cosa muy muy rara es que cuando yo me di cuenta que que en las grabaciones cuando lo hago perfecto pero sin sentimiento pues así suena sin sabor desabrido perfecto pero como vacío frío y cuando le meto ganas cuando me hace enojar hay dos cosas si justo de lo que está hablando quiero escuchar dos cosas suena muy padre pero como es posible que se grave el sentimiento y ahí te va primero lo que decías como sobre que sigue no un poco lo que lo que hicimos que que funcionó que que fue sobre experimentar no con ritmos sino en el 2014 con toda la la influencia de Jerley Lewis en el 2006 ahorita Jerley Lewis tiene 85 años pero en el 2006 grabó un disco de colaboraciones dijo voy a juntar a mis cuates a mis amigos y voy a hacer un disco de rolas mías y de covers de varias bandas pero juntando a mis cuates perdón y Jerley se le ocurre juntar a John Fuggerty de los Creedence a Keith Richards a Rolling Stones a Mick Jagger a B.B. King a Rod Stewart a Keith Rock a Ringo Starr a Little Richard cuando estaba vivo a etcétera etcétera o sea a Tom Jones a Willie Nelson hizo un disco de sus amigos que es una bomba que es un trae un libro de pasta gruesa que es un discazo que ahí tengo y wow dije no tenemos que ser un Rebel Cats y sus amigos pero dije a ver que hacemos voy a andar jalando rocabilis a huevos no bye entonces justo hice es un disco de mis amigos de la fiesta mis amigos gente que admiramos que queremos que respetamos entonces fue este disco de canciones de Rebel Cats la regrabamos pero con Jay de la Cueva con Daniel Gutiérrez de la Gusana Ciega con Luis Humberto Navejas de Enjambre con Tito Fuentes de Molotov Ale Moreno Ruido Rosa Álvaro Enríquez de los Tres Crunchy Los Tacapulco Charlie Montana Tex Tex este el Aragán quien más el Abulón de las Víctimas este Doctor Shen que al Panteón Rococó Don Javier de la Cueva papá de Jay que él fue pionero del rock and roll en México Pascual Reyes San Pascualito Rey y muchos más ya no me acuerdo ahorita pero ah Pato Machete entonces justo no era nosotros adaptarnos a sus ritmos a sus géneros era que ellos se adaptaran a nosotros entonces fue un reto y aprendí yo y aprendimos muchísimo en cuestión de producción de interpretación de muchas cosas de grabación pero si cosas fenómenos como escuchar a Pato Machete cantar un un rock and roll o Charlie Montana no no Charlie no Charlie no porque pues Charlie digamos que si está más como en la onda rock and roll era rocker más bien pero su estilo muy diferente no 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 pero pero más diferente que Pato Machete no señor o sea hip hop o sea entonces sí era como como estas cosas comisario Pantera que más está bueno eso llevó a Rockabilly y a Rebel Cats pues a cada uno de los públicos de todas estas bandas y fue como una estrategia una buena estrategia que fue algo que pensamos nosotros curiosamente y fue cuando dimos el brinco ese disco originalmente iba a salir con intolerancia yo considero la disquera independiente más importante México ahí lo grabamos en su estudio y llegó Universal Music y dijo no a ver esta cosa yo de dónde salió o sea cómo cómo le hicieron para juntar a Marcela Viejo de The Kier Club en ese momento Dani Nelo y Mario Cobo Dani Nelo y Mario Cobo de los rockabillies más importantes de España y dice Universal cómo le hicieron o sea costaría un mega perdineral como juntar contratos Paco de DLD o sea Paco familiar y pues güey son mis cuates ahora y compraron le compraron el disco Universal Music le compré el disco a intolerancia y firmamos con Universal de ahí fue que dimos el brinco de las independientes a una transnacional que varios amigos del rockabilly en muchas partes del mundo dicen uy cómo le hicieron para meter el rockabilly en México del underground a una disquera independiente y de una disquera independiente a una major o sea cómo le hicieron y yo no es que yo quisiera este como ustedes que están en festival y dice sí güey o sea pero nosotros se hace viva Las Vegas en Las Vegas y es muy grande el festival ta 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 o sea no nos pagan nada no nos dan ni un camerino si tocan los pioneros ta 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 pero solo a ellos les pagan y los demás ahí estamos y el resto del año estamos en lugarcitos cafeterías tal o sea no te creas o sea el underground de primer mundo se puede pero sigue siendo underground ustedes están sonando o sea cuando estábamos en alta rotación en alfa radio una sesión de pop 100% y de música en inglés como me decía bueno no quiero decir nombres pero amigos de otras partes del mundo como le hacen con un chingo de sacrificios y de valor y de ganas y de nada no sé no sé cómo pero ahí estamos dice eso no pasa en ninguna parte del mundo más que por ejemplo a Imelda May que en Irlanda es la mujer que más discos ha vendido en su país la historia y empezó siendo rockabilly pero de ahí en fuera o los stray cats que sacaron como el rockabilly del nicho y nada no quiero sonar pretencioso pero pero pues sí nos dicen amigos argentinos colombianos chilenos cómo le hicieron por eso es que yo les digo a los chavitos aquí en México no sean pendejos no canten en inglés güey sabes la competencia que vas a tener con las mejores bandas de Estados Unidos con las mejores bandas británicas no seas imbécil güey canta en español aquí en México nos abren las puertas por eso no te hacen caso porque los insultas mucho en ese tenor díganme qué es qué es para qué es para Vincent Van Rock no ser zombie ah pues este hacer lo que realmente me gusta y tratar de de darle gusto a la gente porque yo yo estoy no nada más para darme gusto yo yo estoy para darle gusto a la gente cuando subo al escenario yo me divierto para que la gente se divierta y que la gente me aviente su buena energía para que yo se la regrese y así así es así interminablemente ¿no? en un loop así es chingón sí de energía chingona Vince no ser un zombie es justo no hacer y no entregarnos a lo que la gente quiere yo creo que que el parte del nombre de Rebel Cats empieza con Rebel y siempre es hacer todo lo contrario y creo que eso es lo que nos ha mantenido vigentes estando o sea en lugar de de siendo parte de 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 lo que están haciendo todos creo que eso es lo que nos ha mantenido vivos lo que no no nos ha hecho unos muertos vivientes ¿no? seremos unos muertos vivientes si de plano nos eh entregáramos a a que yo hiciera mi proyecto solista con un ukelele y que me dedicara a hacer rolas para TikTok eso sería ser un zombie ¿no? ser parte de de esto efímero esta cuestión que sabemos que ahorita todo está así o sea las modas cambian muy rápido eh los géneros eh los artistas pasan de moda como memes o sea ya subes un meme en dos semanas no tienes el nuevo y así está entonces yo creo que ser un zombie sería ser parte de todo esto el no serlo creo que es estar despierto más en esta era de zombies ¿no? en esta era de zombies de de que pues todas yo creo que todos nos tragamos lo que nos manda una tía por whatsapp todos nos tragamos lo que nos dicen en las mañanas el presidente todos nos tragamos lo que nos dicen los medios de comunicación todos somos zombies todo el tiempo ¿no? y no solo de ahorita de toda la vida entonces creo que no ser un zombie es ser rebel cats en el 2021 ya ser rocabilly y tener tu propio criterio y tener tu propio criterio exacto salud por eso salud salud hay que celebrar que estamos vivos sí hay que celebrar que mantenernos lo que ustedes decían activos vigentes y siempre aprendiendo ¿no? siempre ávidos de agarrar nuevas ideas y de explorar nuevos mundos eso es lo más importante aprender siempre aprender cada día si no trato yo de aprender ya me acabé la esperanza es el secreto de la vida así tengo esperanzas de algo pum mantenernos vicentes toda la vida mantenernos vicentes toda la vida creo que ya se le subió el agua bueno está buena al tinaco sí recomiéndala sí muy muy recomiéndala y ya se acabó tres para cada quien les agradezco muchísimo la plática la honestidad la inspiración qué chingona familia qué chingona escucharlos escucharlos ahorita aquí en la mesa escucharlos con la música que hacen entiendo ahorita los escucho durante toda esta plática y me hace mucho sentido porque también la música que yo escucho resuena conmigo estoy seguro que la gente que nos escuche que nos ve también hay que repetir la plática más adelante les deseamos desde aquí desde el mundo no zombie lo mejor gracias por ser inspiración y por formar parte chingón gracias 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 a ti salve gracias a todo el crew no zombie aquí seguimos con los rebel cats hay que ser rebeldes hay que celebrar que estamos vivos estamos más vivos que nunca no somos zombies gracias por escuchar ya gracias a todos gracias a todos